Y listo. Así que estoy grabando en este momento, así que estamos empezando. Bienvenido a todos. Como hemos visto, Venezuela es el país ganador. ¿Por qué será? ¿Será que los venezolanos necesitan más dinero de la normal? Yo no creo. Y sé que hay que apoyar a la gente de ahí. De verdad, de verdad, de verdad. Alberto es un venezolano que sabe y hablamos mucho del tema y todo eso. Y si Alberto pudo salir adelante. Y tengo varios venezolanos que han salido adelante. Así que no es el título venezolano que hace que no se puede. Eso es un título nada más. Pero como vamos a presentar hoy, me gustaría mucho, mucho, mucho que la gente por, no sé, hay dos. Tengo dos peticiones. Número uno, que nadie, nadie allí se piense en un país en particular en este momento. Nadie es un ciudadano de ningún país. ¿Ok? Somos de la tierra. ¿Ok? Así que tú y yo somos iguales. Alberto de Venezuela, Roy de México, Augusto de México, Juan de Medellín, Colombia. Y ustedes somos hermanos sobre la tierra. Entonces eso va a cambiar muchísimo. Y no van a tener, y si su mente está un poquito acostumbrada a decir, ay, pero Perú, ay, pero Lima, digo, Argentina, la crisis, el dólar, ay, Venezuela, ay, España, todavía la crisis está aquí. No, no quiero que piensen eso. Porque no estamos en esos países. Estamos sobre la tierra. ¿Ok? Hay un nuevo gobierno en mi concepto. El gobierno no se llama un país, se llama Internet. Y el Internet es el más indiscriminatorio. ¿Se dice algo así? No discrimina. Lo que adoro de Internet no discrimina nada. Es que no importa si tú te llamas afiliado venezolano, afiliado canadiense, afiliado americano de California, de Beverly Hills, donde la gente gana más plata del mundo quizás. No importa si tú eres un afiliado, la red CPA no le importa de dónde vienes. Si dicen que la oferta paga 50 dólares, te va a dar 50 dólares. No dicen, oh, oh, venezolano, no, 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 un dólar. No hacen eso. Entonces, en un país como estás, quizás sí está pasando eso. Ah, ustedes, doctores de Venezuela, ganan menos. ¿Doctores de Beverly Hills? Oh, ganan medio millón. Eso es legal para mí. La vida de Beverly Hills es que no hay países. Hay un gobierno, es nosotros, Internet. Somos hermanos y somos todos iguales. ¿Quién está conmigo? No tengo mucha fuerza, pero voy a luchar para tener mucha fuerza. ¿Ok? Así que, y la segunda cosa, que puedo pedir un favor, pero ustedes me aseguran que lo van a obedecer por tres horas. Nadie, nadie no tiene dinero. Todos tienen dinero. Por tres horas. O sea que tu mente, cada vez que te voy a hablar, no quiero, y tú te vas a atrapar tú a ti mismo. Tú vas a decir, hey, hey, cállate, cállate. Tú tienes que portarte así hoy durante tres horas. Tu mente, que está acostumbrada a engañarte, te va a decir, ay, no tengo plata para eso. Ay, eso es muy costoso. Y eso no se puede, porque no, no sé de eso, porque no tengo plata para comprar cosas. La gente dice, ay, el país donde vivo, no hay plata para cosas. Entonces, hablando, 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 la gente enseguida, un subliminal, un ratoncito que gira aquí adentro, como que usa que ese. Y nos está hablando y dice, no, no puedes, tú no puedes, tú no sabes eso, no has estudiado eso, no tienes plata. Vives en Venezuela, vives en Cuba, vives en lugares donde no hay plata. Y la gente no avanza por razones así de lo que se están metiendo en la mente. Se me han olvidado totalmente que viven sobre una tierra. Donde hay, no discriminación, si no la queremos. Entonces, podemos seguir viviendo en el mismo país donde vivimos, sin discriminación. Pero es una decisión. Mira que yo vivo en Panamá ahorita. No creo que los panameños, promedio, panameño, promedio, vive bien como canadiense, promedio. ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué vivo mucho, 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 mucho más arriba del promedio canadiense? No tiene lógica. Porque el promedio canadiense, lo veo, puede ganar neto, promedio, 1500, 1600 dólares al mes. Viven bien, está bien, promedio. Pero siempre dicen que no hay plata al final del mes. Igual que otros países. Así que, no importa cuánto ganar, es lo mismo. Pero vivo mucho, 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 mucho mejor que el promedio canadiense. Y vivo en Panamá, donde el promedio aquí gana como, bueno, el saludo básico es 600 al mes. Pero hay que no trabajar. Así que el promedio puede ser 300 al mes. ¿Qué hago en un país donde no hay solución? Casi hay, pero digo, digo, comparación a los Estados Unidos, Canadá y Europa, digamos. ¿Por qué puedo ganar tanto aquí? Es que no vivo aquí. Mi mente no vive aquí. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente es la que hace plata. Y mi mente no está en Panamá. Mi mente está en la tierra, sobre la tierra. No está en Panamá. Entonces, ustedes, no importa en qué país están, pueden hacerlo. Desean a su mente que están en Perú, o Argentina, o Venezuela. O dicen que están sobre la tierra, donde no hay discriminación, porque vivimos de internet y no hay discriminación cuando vivimos de internet. ¿Qué opinan de eso? Augusto, ¿tiene sentido? Voy a tomar mi agua mientras hablas. Sí, claro que sí. Y esto solamente se puede lograr con otras cosas más que con el internet. Creo que es una de las palabras que no permite sobresalir y vivir en un... Lo perdí. ¿Ustedes lo escuchan? No, hoy luchan. Creo que se fue. Ah, ya regresó. ¿Listo? Parece que voy y regreso. Bueno, les comentaba que lo maravilloso de esto es que podemos llamar el país del internet. Todo el mundo estamos en otra recuesta. Esto solamente se logra con internet, que no existe otra cosa que se logra con lo que se logra con el internet. Es decir, que todo el mundo... Se te corta mucho tu internet. México va súper mal, ¿eh? ¿Roy y Augusto? Oh, no, no, no me escuchan. Estoy mal. No, ahorita sí. Pero por un rato, a veces, 10 segundos, estás congelado. Se congela. Oh, Dios mío. Bueno, debe ser mi internet, no hay duda. Bueno, como les comentaba, internet es la única puerta, la única oportunidad, la única ventana que nos permite como seres humanos lograr estar al mismo nivel. Todo el mundo es igual y gracias al internet es la... De nuevo. Así que, qué pena, qué pena, qué pena. Vamos a estar mal conmigo aquí. Una pregunta mientras. ¿Ustedes me escuchan bien en YouTube Live? ¿Lo ven mis compañeros? ¿Los escuchan? Espero. Debería poner mi micrófono más alto cuando... Mi volumen más alto cuando... Pero, ¿cómo me escuchan ahí? En Facebook se escucha perfecto, Eric. Nos confirman también que se escucha muy bien. La gente nos está confirmando que se escucha fuerte y claro también. Ok, perfecto. Y que a Augusto se le corta un poco. Bueno, quizás se va a ver. Él tiene dos internet, no estoy seguro. A veces se reconecta. Así que vamos a ver. Ok, amigos. Así que vamos a nuestros nueve puntos. Recuerden lo que les dije. Ustedes ya no viven en ningún país por tres horas. Si su mente empieza a decir, ay, Perú, ay... No, no. No, 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 no. Olvídate de eso por un momento. Debería que no. Vivo sobre la tierra. Y no hay problema de dinero. Así que tú te vas a dar cuenta cuando tú tienes que decirte que no tienes problema de plata. Y que tu mente te lo está diciendo. Ahí está la raíz de la pobreza. Es difícil, yo sé. Pero hay que... En vez de concentrarse en, ay, no hay plata, no hay plata. Es más bien como todos... Eso lo escuché mil veces. En vez de decir, no hay plata. Es cómo puedo hacer más plata. Cómo. Hay que voltearlo enseguida en la mente. Porque si uno dice que somos el fruto de nuestros pensamientos. Si uno no tiene plata es porque piensa en no tener plata. Si uno piensa en tener plata, no tiene plata. Y eso es, parece ser tan ridículo. Pero somos el fruto de lo que pensamos. Dime qué comes, te diré cuánto pesas. Dime, dime con quién andas, te diré quién eres. Eso son frases que ya sabemos que es así. Así que, qué piensas, es lo que eres. Qué piensas, muéstrame la cartera, yo voy a saber qué piensas. O qué piensas, te diré cuánto tienes la cartera. Viceversa, lo sé. Entonces, si tú piensas siempre, siempre en buscar más dinero, más formas legales, de seguro se te van a pegar unas ideas. Mira que acabamos de terminar un súper documento. Lo voy a llamar la Biblia para vivir en Internet. 70 maneras de vivir en Internet. Vamos a ver quién se lo ha ganado. Y ustedes saben, han leído, han leído mis documentos. Ustedes saben que eso viene. Me podrían decir una muy buena razón la gente que no se lo han ganado. ¿Ok? ¿Por qué no lo han querido ganar? Porque para ganarlo tenían que tener 20 puntos. Hay gente aquí que no han acumulado 20 puntos para referir gente a este webinario. No les cuesta nada. Gratis. No pueden decirme, hey, no tengo plata, Eric. No, no, nada que ver. Les dije no pensar. Ustedes tienen plata. ¿Cuál sería la razón? Hay gente que ya les dice, quiero compartir eso, Eric, cuando tengo plata. Perfecto. Ahora mira, no te pedí plata. Te pedí buena voluntad. Solo eso. Son dos cosas. Tener plata o no tener plata. Tener voluntad o no tener voluntad. ¿Cuánto cuesta la voluntad? Nada. Eso es de corazón. Entonces, ahí es un buen truco para ver si estás apto a vivir en internet. Porque vivir en internet es exactamente lo que les pedí hacer. Estoy haciéndoles un ejercicio practicando para poder vivir en internet. Vivir en internet es compartir enlaces de afiliado. Puedes promocionar Netflix, como tú ves atrás, tú puedes promocionar pastillas, puedes promocionar libros de Clickbank. Pero todo, 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 todo lo que vas a promocionar, no lo tienes que comprar, no tienes que tener de intervío de nada, pero sí que tienes que compartir con un enlace privado tuyo. Y los software del mundo saben que el que compró vino por ti, referido por ti. Y boom, al instante, en una canasta aparece tu plata. Dentro de unos días, la plata se hace efectivo en tu cuenta Paypal o cuenta bancaria. Lo único que tienes que hacer es saber utilizar un enlace privado tuyo, un enlace de afiliado. Entonces, les dije, vamos a jugar. Vamos a ver quién está apto a vivir en internet. Agarren, agarren su enlace privado, refieren y con esto les voy a dar un súper, súper, realmente vale, no puedo poner un valor a este documento porque esa Biblia, una de 70 cosas, les va a decir, chispar en la mente hoy y van a decir, wow, CPA me cansé de eso, no me gusta tanto. Y cómo no estoy listo, pero wow, el número 16, eso es fácil, voy a hacer eso. Los 70 son de vivir en internet desde Venezuela y Cuba. Increíble, porque no hay países, es el país del internet. Lo único que pido es tener internet. Yo sé que Cuba no tiene mucho internet, eso lo sé. Pero los otros países, si tienen internet, no son más pobres. No existe la pobreza si hay internet a tu alcance. Ya se fue la pobreza, no existe. No la voy a creer. Porque el internet es la riqueza. Pueden vender a todo el planeta, no tienen que depender del país. Así que, yo personalmente, después de 4 o 5 días, me di cuenta que solamente de más de 3 mil, seguro que ya pasé 3 mil, registrados. ¿Alguien tiene una idea de cuántos quieren vivir en internet de verdad y han acumulado mínimo 20 puntos? ¿Tienen una idea? 3 mil personas que quieren vivir en internet, pero el filtro real, ¿cuántos realmente quieren vivir en internet? De las 3 mil, de verdad, de verdad, de verdad. De todo corazón y alma. Y que es una obligación para ellos vivir en internet. Quieren salvar la vida de su familia. ¿Cuántos? 50, 20, 25, 30, 300, el 10%, 40, 10, 80. ¿La verdad? Ahí van los números. La verdad, la verdad, la verdad, lo voy a escribir en algo tan vivo. ¡Yupi! 21. ¿Qué les dice al mundo eso? ¿Qué les dice? Yo no fui. Yo estoy dando todo que lo hagan. Que vean cómo se hace. Así que vamos a ver cómo podemos ayudarlos quizás a repetir este ejercicio. A ver si podrían con la clase de hoy. Hacer un poquito más de esfuerzo para vivir en internet. Porque la gente quiere lograr algo sin esfuerzo. Es lo que me estoy dando, me cuenta. Y yo que hago esfuerzo sudado, casi muerto en la cama, pero sigo, sigo. Y mira todo que monte a pesar de estar enfermo durante sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y hoy jueves. Y todavía sudé, sudé esta noche, estoy sudando de nuevo. No hay nada gratis, no hay nada fácil en este mundo. Y estoy, y es solamente porque me compromete. Si uno se compromete, lo tiene que hacer. El problema es que muchos no logran grandes cosas en la vida porque no se comprometen. Ahí está el problema. Yo les sugeriré, pero ustedes no se han comprometido. Solo 21 se han comprometido. Lo demás no se han comprometido. Y quizás les falta un poquito de razones por qué comprometerme. Pues, yo te diría. Fírate, mira si tienes tu familia al lado tuyo. Y mira si ellos valen la pena. Quizás, quizás tienen una buena razón ahí de luchar. Algo así. Puede ser. Para algunos, que es tu familia. Ok, entonces, bueno, les doy la bienvenida. Eso es mi súper introducción. Hay gente que no sabe cómo me llamo aquí. ¿Quién aquí está por la primera vez escuchándome? A ver, a ver, a ver. Al menos unos 10, 20. Sí, Erick, hay varias personas que dicen yo, yo, yo. Sí, yo estoy yo. Y creo que no tienen todavía la información de Erick. Excelente, excelente, excelente. ¿Qué tal? 20 minutos. ¿Qué tal como instalación? ¿Les gusta cómo pienso? No he dicho nada todavía, pero ¿cómo va? Sí, 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 perfecto, vamos bien, excelente. Te dicen, Erick. Avancemos, todo excelente. ¿Les gusta tu forma de pensar? ¿Alguno por ahí dijo que muy duro? Perfecto, perfecto, todo bien. Excelente. No tienen que mirar también Google, YouTube. Y vamos a mirar los Facebook también. Estoy ocupados, amigos, pero los vamos a leer. Voy a guardar, copiar todo lo que han escrito para poder ayudarlos. Si se me pasó una pregunta, una cosa, con los nombres, si no son ficticios, voy a poder apoyarlos después. Tengo gente para ayudarme con eso. ¿Ok? Quiero ayudar a todo el planeta, no solamente una clase de persona, no un país en particular. La verdad, ya como dije, vamos a ser todos hermanos a partir de hoy. ¿Ok? Entonces, voy a empezar mi PowerPoint. Y voy a mostrar la pantalla full, 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 en un segundo aquí. Y después regresaré a la pantalla aquí. Los... Ok, déjame hacer una cosa. Primero, tengo que hacer pantalla full con live, YouTube. Es delicado lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo con la misma cámara. El mismo micrófono, dos ambientes al mismo tiempo. Eso es Zoom. Eso es Facebook. ¿Dónde está mi... Un segundito. Estoy buscando mi YouTube. Ah... No, eso es el... Sí, Erick. Te quería comentar de tu canal de YouTube. Si se está transmitiendo ahí, eh... El del mentor... El de mentor. Sí. Ahora quiero ver para poner... Mientras continuamos con los saludos por aquí. Bastantes personas, Erick. Ya en la sala se incrementó el número. Bueno, bastante. Bienvenidos a los que se están integrando. De todos modos, bueno, va a quedar ahí grabado para que puedan ver la excelente introducción que nos dio Erick. Saludo rápidamente por aquí de Chile. También nos comentaban que están viendo... Ah, wow. De muchas partes, Erick, del mundo. Estoy buscando mi PowerPoint ahorita. Qué locura. PowerPoint. Muchos paisanos tuyos, Alberto. Un segundito, amigos. Un segundito. Estoy perdido con todas las cosas. ¿Dónde está mi PowerPoint? Aquí está. Ok. Vamos arriba. Boom. Ok. Ya se calmo, creo. Ya vamos a estar aliquito. Lo único... Ah, creo que en Facebook también vamos a estar bien. Ok. Creo que ahorita lo logré. Por todo lado, tengo la pantalla grande. Me confirmen en Facebook, YouTube y Zoom. Mis apoyantes. Yo estoy viendo que en Google, YouTube estoy bien. Bueno, Erick, yo estoy en tu canal de YouTube, pero no veo el live. Dentro del canal no lo veo. Es el canal de YouTube. Es el canal de YouTube. Es el canal de YouTube. Ah. O en cuál canal estás dormitiendo. No, ¿verdad? No, perdón. Un segundo, un segundo. La gente lo ha visto, pero lo puse, quizá no publicó. Un segundo. Voy a tener que salir de aquí. No, es aquí. No, es aquí. Sí, Erick. En Facebook todo bien. Nos confirman también. están escribiendo bastante en facebook un saludo también ahí a facebook wilson enrique carlos delgadillo ricardo espíritu muchos saludos también por ahí por facebook no y también nos comentan que no que en youtube no se está viendo eric un momento que lo voy a poner público ok en youtube está público ahorita lo van a ver en mi canal igual déjame regresarme a mi powerpoint ahorita listo uff que lío las pantallas ok estamos igual los que recibieron un email mío les dio el acceso directo al live de facebook por eso que hay gente en youtube porque tienen la url directa pero ahorita es público así que el público lo pueden ver también si ustedes están ahí y les gustaría aprender más trucos seré bueno que aprendan a referir también si quieren ahorita donde estén pueden utilizar el hashtag el dinero está en la lista ok yo pensé eso también entonces si utilizan están en vivo con eric pueden poner el enlace en facebook pueden poner el enlace de youtube o el enlace de zoom si hay un enlace que pueden ver y el dinero está en la lista el dinero está en la lista entonces van a ver por qué digo eso y por qué es tan 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 importante hay mil maneras de hacer plata por internet pero si tú me preguntas a mí cuál sería lo que harías de nuevo si empezarías de nuevo en esto que haría así que te voy a explicar por qué y vamos a votar voy a tener que pasar rápido mi powerpoint porque tengo una una clase aquí de un día yo cuando doy clases es como una clase de un día entero de universidad ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde eso son mis clases pero quizás ustedes no tienen ocho horas yo sí vivo del internet pero bueno voy a pasar mi cosa rápido aquí pero como súper regalazo les voy a regalar mi powerpoint y les voy a regalar mis notas del powerpoint porque el powerpoint es muy 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 conciso pero dentro del powerpoint hay mucho que hablar y eso lo tengo en un pdf así que van a recibir la forma concisa y la forma más completa para entender bien dónde voy con esto así que lo puedo hacer más rápido pero ustedes van a poder hacer la digestión con el material al final del día les voy a enviar un email me permiten enviarles un email con los datos perfecto no puedo ver los mensajes aquí ok, entonces está bien sí, te comentan ok, listo todo viene por YouTube también Eric nos comentan que está perfecto YouTube y te mandan saludos de YouTube también muchas gracias perfecto los voy a ver aquí YouTube 60 personas en YouTube ok lo tenía antes que no sé dónde se fue aquí ok ok entonces ustedes están claritos saben que vamos a hablar de desaturación de información porque eso me cansé de escuchar que la gente no puede avanzar porque dicen que están saturados de información qué pena y dos muchos no avanzan porque ya están atrapados con deudas y mentalmente están están muy al piso y eso sé que es así yo he vivido eso no a todos los niveles de ustedes seguro que no pero sé que es no tener plata sé que es no pagar la renta sé que es no pagar el alquiler el pago de tu auto sé que es a veces tener que decir no a cosas para poder comer he vivido eso con bajones en mi vida así que sé que es pero no puedo decir que fue el más pobre del mundo tampoco pero sé que es el estrés que cómo se llama eso cre crean así en francés creditores te llaman y te llaman cuándo vas a pagar cuándo vas a pagar deja de llamarme no tengo plata deja de llamarme no tengo plata me ha pasado los acreedores ¿cómo se llama? los acreedores acreedores o cobradores yo sé y lo viví unos meses entonces yo he vivido un poco no fue el fútbol pero he vivido lo que voy a hablar aquí y lo que unos viven así que puedo decir que sé cómo se siente porque lo viví pero yo sé que hay unos peores claro y lloro más por ello 17 razones de tener dinero una vez que tú vas a seminarios si te metes en la mente lo positivo del dinero ya como la vida cambia cuando uno piensa que el dinero es sucio es malo tener dinero normalmente eso significa ser pobre porque no puedes odiar el dinero y tener dinero es imposible 30 beneficios que te pierdes al no vivir de internet uff eso mata mejor vida con doctor es lo que me metió los dos pies sobre el internet cuando me han enseñado y me me han hablado de lo que les voy a hablar hoy por la X veces de mi vida pero más en detalle cpa como nadie lo hace vamos a entrar en trucos recolectora de email como chupamos email como loco y incentivar FOMO vamos a explicar que es el FOMO como incentivamos a la gente como vamos a hacer hoy y nueve ingresos hoy y mañana entonces yo empecé con ingresos desde 10 años un poco más de 10 años y allí hay dinero entrando y creo que mañana me va a entrar dinero estoy casi seguro porque voy creciendo así que es casi imposible que se baje ok entonces sigamos número uno rápidamente vamos a hablar de la sección de saturación de info mucha gente cuando tienen demasiada información en su cerebro es normal que se quiere saturar ya no sabemos por dónde concentrarnos porque ya tenemos muchas 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 vías y es posible que unos de ustedes han comprado más de un curso ¿a quién le ha pasado eso? comprar más de un curso escuchar más de un video en YouTube más de un mentor diciendo cosas de otra manera te gusta como él lo dice te gusta como él lo dice los dos tienen razón pero cuando llegas a hacerlo tú lo hago como él o 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 como haces ya estoy saturado de información no sé qué hacer pero es tu culpa de buscar información entonces tienes que culpar a alguien alguien siempre es culpable de algo entonces yo digo no te culpes es realmente tú tienes que hacer lo que estás haciendo si si tú escucharías solamente una persona o buscarías otra información de un lado estarías muy pobre en información y cuando vas a querer hacer algo vas a estar realmente paralizado y no vas a poder avanzar porque no tienes toda la información completa yo sé muchísimas cosas y cuando hablo en mi mentoría yo digo a la gente pues a mí me está sirviendo de saber en medio de una cosa yo yo soy marketero yo hago mis propias páginas web también hago el copywriting de mis páginas web yo la escribo lo invento yo como un escritor hago mis propios videos hablo no a mis videos porque hablar es una profesión después la pasan a alguien que la va a editar yo lo edito hago las cartas de venta que eso normalmente es una persona que se llama copywriter hay uno que viene y se corrige pues eso no me corrió yo solo siempre a veces no lo hago no pago nada nadie nadie no pidió a nadie y ven que hay errores pero igual pero hago photoshop hago videos hago CPA hago o diferentes cosas hago PHP hago de todo todo me ha costado meses y meses y meses de aprendizaje si no tengo la mente saturada no sé cómo se llama amigos podría explotar pero yo estoy feliz porque Dios nos creó con un cerebro que dicen que no usamos el 10% y quizás es una bola Dios de ese 10% quizás es 1% pero nunca nunca vamos a usar todo el cerebro que nos dio la espación así que yo aprendo 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 y yo quiero aprender más todos los días y soy el único quizás en el mundo que sé que no estoy saturado de información así que creo que más bien es una excusa para no tener éxito porque si uno sabe más que otro soy yo siempre sumido la verdad con mentoría ustedes están dándose cuenta todo lo que yo sé pero si lo sé porque estoy pegado como nerd a veces aprendiendo 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 me gusta aprender como mi mi fútbol de ustedes es aprender en vez de estar viendo un partido de fútbol a mí no me gusta eso yo prefiero mil veces pasar dos horas aprendiendo un video en youtube de algo que no sé salgo más feliz de haber visto un partido de fútbol y mira que yo aprendo 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 nunca me saturo así que desea que estoy saturado de información es mentira tú necesitas mucha información para después decidir wow de todo lo que aprendí lo que más me gustó lo que más lógica tiene es esto pues si tú aprendiste una cosa tú dependes de uno si aprendiste mil cosas puedes decidir entonces yo cuando avanzo mira que estuve enfermo por la X vez de mi vida yo hice solo mi página de aterrizaje los photoshop ustedes me han felicitado que esa página está hermosa gracias la hice yo pero aprendí algún día saturado de información será sí pero mira cómo me conviene y hice los videos les estoy apoyando chateo como loco entonces quiero sensibilizar a la gente que olvidense de decir más nunca estoy saturado de información no sé por dónde empezar empezamos donde podemos empezar entonces eso hace que te baje la productividad muchos 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 ya estoy perdido y no producen yo al contrario entre más sé más produzco ¿sí? ¿produjo? ¿produzco? ¿produzco? estoy aprendiendo saturado no enfoque la gente la gente pierde el enfoque y todo eso se dice no puedo avanzar pues yo puedo entonces si puedo tú puedes es todo mental es un estado mental eso tú debes decir wow con toda esa información la otra sí voy a empezar vamos a tener que hacer un ejercicio con eso después y vamos a hacerlo muy rápido recuerda eso que te voy a pasar rápido aquí y eso lo voy a pedir Alberto prepárate Alberto 90% lo aprendes definitivamente la palabra definitivamente cuando lo enseñas a otra persona Alberto fue profesor de maestría 20 luentes lo que sabías de maestría 20 luentes y obligado a enseñar todos los 220 módulos a la gente cómo te sientes tú crees que lo has aprendido mucho más que si hubieras sido un estudiante sí seguro Eric porque muchas veces me ha pasado que uno ve un videocurso y pues no lo pones en práctica y pues el estar enseñando a otra persona te esfuerza a estar constantemente buscando la información asesorarlo entonces te queda muchísimo más grabado que incluso hasta cuando uno mismo lo pone en práctica porque constantemente estás enseñándolo constantemente estás dando apoyo y pues definitivamente es la mejor forma para que te quede algo grabado de forma definitiva eso está claro excelente excelente hay una luz que es muy fuerte aquí está mejor excelente y eso ha pasado también con los tres profesores de R777 y me lo han dicho varias veces que es increíble el regalazo que uno hace a alguien de permitirle ser profesor es un regalazo porque aprenden mil veces más enseñándolo a alguien si no tienes chance de ser profesor de eso lo que quieres recordar porque es muy importante para ti enseñarlo a tu esposa a tus niños a tus padres a tu primo ven te voy a enseñar algo enseguida después de haberlo enseñado a alguien ya lo aprendiste ¿por qué sé tanto? ¿por qué sé tantas cosas? gracias a ustedes sé tanto gracias a todos los que odian Google o que Google en su país es costoso les cuesta no sé cuánto cobra en unos países Google pero aquí es gratis en Panamá pero para muchos países pareciera que es costoso y no quieren buscar nada en Google porque quizás Google le va a chupar un dólar 10 dólares 100 dólares no sé por qué entonces vienen a Skype Eric no 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 entonces yo ups en este país Google debe ser muy costoso entonces yo si no sé la respuesta voy a Google que por suerte Panamá es gratis Google voy busco le digo la respuesta hay muchas gracias gracias a esa gente y aprendo y ahorita no estoy saturado pero sé mil cosas hace 10 años que hago eso 10 años que ayudo la gente a crecer soy profesor me hice profesor y por suerte en Panamá es gratis así que yo busco todo en Google aprendo voy 2, 3, 4, 5 páginas la lógica la lógica es esta ten señor hay muchas gracias entonces si tú quieres aprender enséñalo a alguien haz un mini video es lo que hice mil veces en mi vida hago un video rápido ten amigo ahí está hay super excelente no pensé no pensé que era tan simple perfecto listo entonces yo aprendo más que todos porque yo enseño a la gente no se pregunten por qué tengo éxito si tú quieres tener éxito tu número uno es ser profesor enséñalo a alguien sin cobrar después cobrarás ya llegué al nivel de poder cobrar y la gente sabe que tengo respuesta cerca no busco todo en google mentira ya hay muchas cosas que ya ya sé si sigamos 75% si lo usas de inmediato eso hay muchos que pueden hacerlo si participas de discusión global vamos a mover eso un poquito porque no puedo trato de mover las caras de la gente pero no puedo mover 30% si ves una demostración 20% si tú lo ves con audiovisuales video 10% si lo aprendes de una lectura 5% una conferencia entonces si voy a Estados Unidos y de hecho es verdad voy pagando 4 mil dólares con todos los gastos que me incurre eso regreso aquí no me preguntes ahorita mismo sorpréndeme no te voy a poder decir exactamente que aprendí en el seminario de Gran Cardone o Check Funnels que los dos últimos que acabo de ir que se me fueron 4 o 5 mil cada uno porque son conferencias hay mucha cosa mis horas mis horas vieron 10 mil 10 mil todo el tiempo el otro me habla mi celular tomando foto lo perdido que están diciendo y estamos tan animados de una cosa a la otra y si no podemos practicar enseguida lo único que nos sirve esas reuniones es hacer contactos y tener las notas hasta que yo vaya a ver las notas y ver los videos y tomar notas y aplicarlo enseguida y después enseñarlo a ustedes yo no voy a haber aprendido lo que tenía que aprender cuando fue mis seminarios pero yo me compro allá porque venden los DVD venden la membresía donde están todos los videos a todos los compro porque sé que allá no voy a aprender realmente yo lo sé pero ya tengo todo aquí aunque me cobran mil dólares que han cobrado yo lo pago mil dólares la copia del evento yo lo tengo sé que con esto lo puedo revisar tranquilamente y hacer subir aquí 5, 10, 20, 30, 50 y si lo enseñó a ustedes wow ya se les va a quedar de por vida y va a haber valido la pena pagar 5 mil dólares si no lo vale la pena regresar con 5% en la mano ¿qué es lo que has aprendido hasta hoy? ¿podrías hacer ejercicio rápido con tu familia o autar con un papel o un bloqueo de nota? ¿qué has aprendido hasta hoy en cuanto a internet? que sea capturar email algo debes saber no te quedes no te quedes ahí en blanco ¿qué sabes? ¿sabes? voy a un momento me gripe que se me sale sale ¿sabes crear páginas web con Keyview quizás? ¿has aprendido un poco de Photoshop? ¿has aprendido a hacer videos un poco bonitos? ¿has aprendido a hacer un PDF que un día podría llevarlo a Clickbank que tenés tu infoproducto? ¿aprendiste a hacer logos? ¿podrías servir de algo? anótennos aquí en chat si puedes y comentenme repito ¿qué han aprendido la gente? Alberto Sí, Eri por aquí comentan sé crear sitios web hago cartas de ventas capturo email hago landing page Rafael comenta crear páginas web videos PDF otra persona aquí PDF hacer blog Facebook Prezi capturar email PDF todo eso que dicen lo hago por internet hacer pizza comentan por aquí Bueno, todos hemos pasado por ahí en algún momento hay que empezar y bueno Gracias es posible que esta gente saben hacer eso que todavía no lo liquidan digamos que no sacan dinero de eso pero tienen algo saben hacer algo pero sería bueno ver qué más te apasiona de eso sería bueno anotar eso si no lo hacemos bien aquí está grabado cuando estarás después viendo la grabación puedes jugar y verlo bien y mira el punto siguiente ahora te afrenta cada una de las cosas que tú sabes hacer según lo que te apasiona pone un orden ¿qué sería más útil para ti que te gusta mucho y tú eres bueno hacerlo? si es hacer páginas web hay muchas cosas que si unos son unos son muy muy buenos que nosotros podemos pedir servicios de ustedes lo estoy haciendo a veces así que sería bueno ver qué te apasiona qué te gusta más porque si a ti te gusta más CPA te gusta más income vender productos de la china o hacer adsense hacer blogs blogs como loco mandar tráfico o hacer plata también con páginas virales y pones nativates te puedes ganar miles de dólares al día solo pegando script de nativates y tú no haces nada 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 solo tienes un blog súper viral y no tienes que pagar tráfico se hace solo y gracias a tu script de adsense o mejor todavía si pones nativates te estás ganando un montón de dinero con eso cada uno sabe cosas y puede utilizar eso hay 70 maneras de ganar dinero por internet ok eso era la sección así ¿quién se lo ha ganado acumulando 20 entradas? yo lo adelanté 21 personas a otra lo voy a preguntar de verdad de verdad aquí para que quede claro ¿por qué ustedes no han querido esta Biblia de 70 maneras de ganar dinero por internet? ¿cuál sería la razón? en otras palabras la excusa ayúdame Augusto ¿tenes un problema? sí, sí, sí estoy revisando los comentarios de YouTube ok ¿cuál sería la razón por no haber querido la Biblia de 70 maneras sí, sí parece que hay un pequeño desfase con YouTube en Zoom ¿lo ves? los chat los chat de Zoom sí, lo veo ok dicen que la excusa realmente fue que no tuve tiempo pero debía ser lo que valía la pena me enteré 10 minutos antes de que iniciara yo ingresé apenas ayer falta de tiempo nunca me enteré nunca recogí emails de nadie la invitación me llegó tarde me inscribí esta mañana no tuve tiempo me acabo de enterar etc ok yo desde debe ser desde viernes estoy diciendo a la gente no sabía que iba a enfermarme pues desde jueves estoy promocionando el evento así que hay gente que están del principio entiendo el que llegó hoy cayó de la última lluvia de la noche entiendo está bien pero hay gente que existían hace 5 días cuando digo existían sabían de mí de esto desde el jueves viernes sábado domingo lunes y desde ese desde ese tiempo les decía que había que compartir yo dije les voy a reservar una sorpresa pero no estaba seguro si va a estar lista así que hace 2 días y wow mira les vamos a regalar eso así que bueno hay chance de recuperarse y poder ganárselo pero bueno al menos ya saben que ya tenemos el documento que estaría al 100% a mi gusto esta noche así que van a recibir un email los que lo merecen y va a quedar ahí esperándolos si quieren ganárselo todos necesitamos un mentor voy a pasar eso rápido también ok porque es algo muy importante porque unos no viven de internet hoy y yo lo digo así de esta manera es muy importante que ustedes se conecten conmigo ahorita cuando tuviste bebé pues tuviste bebé yo también tú tuviste un mentor ¿quién fue tu mentor? o tus mentores acabas de nacer acabas de empezar a gritar a llorar quién fue tu primer mentor o mentor ustedes saben ¿eh? número dos después que pasaste papá y mamá tus mentores fueron tus profesores ya tenías papá y mamá profesor o profesora entonces ya tenías tres y a veces más porque ya vamos de profesor en profesor en profesor y nuestra mente empezó a formarse no escuchamos solamente la mentalidad de papá y mamá que siempre piensan igual y que no hay dinero y que el dinero no crece en los arboles y todo eso ya empezamos a ver la vida de otra forma porque salimos a los seis añitos vamos a la escuelita y guap escuelita hay gente aquí que habla diferente de mi papá y mamá eso lo viví y digo guau otro concepto de vida son más duros o no más permisivos ok después viene a los 18 años lo laboral nuevos mentores de nuevo los jefes oh estamos con papá y mamá de nuevo no podemos hacer nada malo porque nos lo reprochan siempre y nos quieren multar si llegamos tarde y una cosa la otra siempre así estamos que tenemos que caminar recto y necesitamos y dependemos de un mentor cuando eres bebé si no tienes papá y mamá tú te mueres definitivamente si alguien no te atrapa y te resta en un lugar donde te van a te van a ayudar orfelina orfelina algo así ¿cómo se llama eso? orfelino orfelinato orfelinato si entonces si no te mandan ahí te mueres 100% te vas a morir y estás un mentor obligatorio no te vas a morir si no vas a la escuela pero si tu papá y mamá no por casualidad no fueron tan 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 educados en esta época especialmente en Latinoamérica ¿cómo vas a poder salir doctor? si tu papá y mamá no son doctores no son abogados no son contadores no son profesionales digamos pero son normales y viven y está bien la familia vive ¿cómo vas a poder salir súper adelante? no puede ser mejor pasar al maestro si no tienes otros maestros entonces si no vas a la escuela y tu papá te educará te está perdiendo mucho y si no tienes empleador tú vas a ser un gran bebé hasta 83 años vas a tener barba pero vas a ser un bebé apenas ni vas a saber hablar así que hay gente así no es cómico entonces son gente que no pueden tener mentor en la vida y también tenemos espiritual que para uno son pastores y esas cosas es ver la vida de otra manera también no solo con papá y mamá nos enseñan académica o laboral también con Dios entonces necesitamos un mentor en la vida sin mentor ¿dónde vamos? yo aprendí de un montón de gente siempre son mentores sin querer 94% de los americanos dependen de un jefe lo leí en google buscando estadística como loco para ustedes o sea 6% son emprendedores autónomos no hay muchos que son emprendedores y no significa que 6% viven de internet son empresarios internet son mucho menos ¿en cuál campo estás? ¿de los empleados o de los emprendedores? emprendedores no dependes de nadie ¿dónde estás? ¿en cuál? ¿94 o 6? tratar de arrancar un negocio que ningún mentor te ha enseñado y no has aprendido de nadie ni de youtube ni de google ni de nada es para mí imposible ¿ok? tú tienes que haber tenido un pasado de educación en tu vida para eso y muchos hoy no pueden vivir autónomos porque no se buscan un mentor es muy importante eso voy rápido hay mucho más que puedo decir porque en el powerpoint en el pdf hay más información yo lo que aprendí cuando quería vivir yo solo sin jefe porque tuve un jefe tres meses en mi vida a mis 18 años por ley de Canadá para poder tener mi diploma profesional ebanista así que tenía que trabajar dos semanas por una empresa y ¡boom! mi diploma listo lo tengo la empresa me quería emplear quédate aquí quédate aquí vamos a darte siete dólares con 65 centavos la hora a mis 18 años dale pues yo ganaba plata desde el garaje de mi papá haciendo muebles yo dije ok vamos a ver pero no me rindía era muy poca plata por encima de eso recibí gritadera de un jefe que te adora que para él eres el mejor de la empresa pero al mismo tiempo su forma de ser es ser muy estricto rudo y gritar a la gente todo el tiempo y trabajar con miedo 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 todo el tiempo no me gustó a los tres meses adiós jefe fue el único jefe de mi vida entonces no quería jefe yo estaba listo para no tener jefe nunca en mi vida pero me di chance de ver que era un jefe porque vivía sin jefe antes y desde 14 años había pasado el salario de mi papá casi doblando el salario de mi papá a mis 18 años mi papá estaba súper feliz de mí se sigue hijo sigue y me ayudaba comprando mini máquinas de madera para construir muebles y cosas así pero mira que no me gustó trabajar para alguien yo dije no adiós jefe y yo me regresé a mi garaje mi taller y mis cosas y yo crecí con eso así que eso es mi vida yo no sé qué es ser un empleado sino tres meses solo que sé que fue una muy 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 mala experiencia no me gustó y tanto cuando algo no te gusta creo que no lo toques más te ha dado a mí me ha pasado dicen poner los dedos en una fichata eléctrica creo que a todos los bebés les pasa tomar corriente hasta de adulto con la luz y cosas así me ha pasado cuando algo tu cerebro se quema no más no más no voy a acercarme el bebé se le quema una vez el dedo entonces es lo que me pasó con un jefe no no más eso no es lo que quiero yo valgo más que eso les han gritado así y que me des siete horas la hora burlándose de mí y después todos los era yo el favorito de la empresa que era el bebé 18 años el más joven del taller 25 30 personas parando ahí y el jefe que me hacía pasar arriba de todo el mundo cada semana Eric vas a ir a tal plan tal nivel tal nivel al final de casi tres meses yo estaba pintando la cosa que es el único que tenía 70 años el señor había un solo señor que podía pintar los muebles de cocina porque si lo pinta mal hay una gota que cae la puerta está dañada haz otra puerta es la 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 cosa más delicada que había en esta empresa el que pinta el verniz y pone el tinte dentro de tres meses yo estaba ahí todos moldeaban no podían ni tomar una naranja con la gente no podía comer el almuerzo con ellos tenía que asentarme en mi auto solito porque todos me odiaban era el mejor de la empresa y el jefe me hacía subir y subir y cada noche había tiempo extra tiempo y medio Eric quieres quedarte con él y él los tres top de la empresa y todos los demás querían hacer tiempo extra ¿por qué Eric? ¿por qué Eric? no sé soy un chiquillo de 18 años pero hace desde 14 años que hago un mueble así y la gente no se quiere superar quizás y yo quizás más y más y más y más y él me tenía ganas de eso porque adoraba la madera y todo fino y lo más perfecto que podía hacerlo yo no podía comer mi sándwich en mi auto todos los años no, no, no no, no a Dios me quemé de ser empleado en tres meses esa es mi vida entonces yo no creo tengo 50 casi en unos días creo creo que nunca voy a tener un jefe prefiero matarlo la verdad creo que será más bonito artista modela a quien quieres ser ok modela a quien quieres ser tú puedes modelar un artista jugador emprendedor un profesional es muy importante que tú digas wow quiero ser como Shakira soy una muy bonita pelo rizado blanco rubio y quiero ser como ella pues vas a tener que hacer un buen trabajo primero seguro que vas a leer todo sobre ella en Google vas a ver qué come qué vive cuántos hijos tiene cómo educa a sus hijos sus maridos o su marido actual no sé yo no lo sigo pero ¿se entiende? un jugador de fútbol que sea Messi o quien sea de ustedes yo no soy de fútbol pero si quieren ser igual me imagino que los niños tienen eso en la mente quieren ser y ponen su camisa de este jugador y que en Canadá los hockey también son de la marca de los jugadores y copian todo lo que pueden y a veces empiezan a peinarse como ellos eso se llama modelar a quien quieres ser cuando vas a ser más grande y la gente lo logran hay muchos que lo están logrando clonar sus ¿qué? sus hábitos su cerebro sus acciones y síguelo por todos lados y aprender sus acciones al diablo te estoy dando trucos aquí y si tú haces eso y tú te impregnes de lo que son esa gente si primero te gustan sus resultados busca sus resultados busca cómo vivir la vida feliz pareciera ok yo quiero una vida como esta mentoría 777.com ok nada más aquí una fase para porque hay muchos ahorita que están pidiendo preguntando creo que tengo dos páginas de eso o al lado al otro lado ven aquí en la pantalla rapidito se puede tomar una foto de pantalla aquí cosas que yo enseño que sé yo puse cosas que yo sé desde 10 12 años que estoy full 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 por internet y mira todo lo que estoy tocando prácticamente a diario prácticamente si no semanalmente por una razón la otra tengo que hacer un poco de ICOM de CPA porque educo gente tengo gente aquí hago pantalla verde como me van a hacer a veces todo en este mismo lanzamiento que estoy mostrando ahorita casi todo eso lo tuve que hacer es increíble y me volvió un experto haciendo lo mismo 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 todo el tiempo mira también viralización si eso no es viralización lo que estoy haciendo hay unos que no van a estar felices de eso pero la mayoría que son optimistas me gustaría que Eric me diera sus trucos para hacer lo mismo que él hace hay muchas cosas que yo estoy enseñando en mentoría que usted podría aprender y eso lo inventé les voy a decir la verdad lo inventé porque me di cuenta que cuando vendo productos en Jibizu los ingleses me dicen Eric pero es increíble todo lo que tú sabes y cuando vendo productos en Jibizu la gente me dice bueno pues yo testeo su software sus cosas tienes un error aquí tienes otro error ahí eso no anda bien eso deberías mejorarlo yo cuando creo software yo hago eso buena idea no paro no paro no paro me conocen como super vendedor que cuando Eric entra en un concurso de ingleses si Eric está cuídense Eric colina entró por aquí y es así mismo que lo dicen y me hace reír y la gente Eric ay no te metiste en este concurso ya perdí me dicen eso en inglés en Skype la gente que ni conozco pero ya terminé por conocer y me buscan en Facebook y me buscan en Skype es increíble eso es porque estoy soy maníaco de esos 36 puntos yo manipulo muchas cosas de eso eso hace que para marketing es excelentísimo lo que hago pero también la parte técnica que tengo me dicen Eric ¿podrías ayudarme a revisar mi software antes de lanzarlo en YouTube? porque yo sé que tú eres conocido con el bug finder tú encuentras todos los errores y mira que por todo lado les doy consejos hasta yo pensé algún día que lo voy a hacer creo abrir un servicio que voy a cobrar a los gringos de revisar su software antes de sus lanzamientos y debería hacerlo me lo han sugerido soy maníaco con los mini detallitos voy debajo de muchas hojas y saco cosas que no hacen bien wow como tú sabes que hace 10 años que creo software así que ¿por qué no haces eso? wow buena idea pero eso es costoso no no es costoso vete a tal empresa mira el precio ella no la conocía es increíble entonces por eso te digo mentoria777.com si tú estás buscando un mentor te puede ayudar mucho el plan de hoy no es venderte eso pero si tú quieres un día subir a otro nivel ganarte concursos y ganarte miles de dólares en unos días de golpe que cae del cielo tú no sabes cómo cayó del cielo toda esa plata es eso 36 cosas que tengo aquí y que estoy enseñando a la gente ahorita durante 26 semanas ya cumplí 13 estoy empezando la fase 2 13 semanas más son semanas de 5 horas promedio y estoy aquí pero en vez de hablar hablar como estoy haciendo ahorita motivando a la gente hablando con la mente de la gente olvídate de eso esto es hola ¿cómo les fue? empezamos pantalla aquí hacemos eso así 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 y así 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 y eso no se hace porque mira que da causa boom explotó la paella perfecto y lo paro durante 5 horas no es así Alberto ¿qué te gusta en 3 minutos de tu mentoría? si Eri totalmente la verdad que es una locura porque bueno nosotros los gerentes pues lo vemos cuando nos reunimos contigo pues vemos todo lo que sabes y que luego en la mentoría pues no te guardas nada lo muestras todo y eso para mí no tiene precio porque normalmente pues un curso si compras un curso adquieres una base que sí que es importante pero siempre se guardan ciertas cosas y el ver en vivo cómo hacer algo que funcione que quizás no está funcionando hacer lo que funcione darle la vuelta y todas las cosas que sabes que es una locura todo cada rato nos reunimos contigo y siempre nos enseña algo nuevo y bueno yo creo que esas 36 cosas se quedan cortas porque sabes mucho más que eso entonces para mí sí hay muchos cursos que valen la pena pero esto es inigualable porque es verte hacer a alguien que es exitoso en el mundo en internet ver cómo lo haces en vivo bueno desde montar una campaña hasta corregir los mini detalles que dices de un software pues increíble de verdad que no tiene precio y mentoría es lo mejor muchas gracias yo te veo siempre reír en la mentoría y digo wow él está feliz de aprender le encanta sí Augusto que tú sabes bastante también cómo te sientes con eso sí claro este puedo dar mi opinión muy positiva sobre mentoría la verdad es que a pesar de que yo ya llevo también un buen tiempo ya voy para cuatro años 100% de internet aún así no paro de sorprenderme de todo lo que Eric tiene en su mente y verlo en la pantalla en vivo realmente increíble yo casi puedo me atrevo incluso a retar a cualquiera a que me encuentre un curso así tan específico tan técnico tan fácil Eric hace las cosas complicadas las hace ver fáciles y realmente eso se aprecia mucho porque es un conocimiento que no lo encuentras en cualquier parte incluso puedo decir que hay un par de gurús por ahí en internet que no saben ni el 10% de lo que podemos encontrar en mentoría 777 entonces hay que tomar en cuenta que para lograr el éxito y Eric lo ha mencionado antes en internet hay que saber un poquito de cada cosa para qué eso te ayuda a ti tanto para crecer y avanzar como también para ahorrarte dinero cuando no sabes hacer algo y pones a una persona que lo haga por ti la mayoría de las veces no sabes si lo está haciendo bien o si te va si te va a entregar un trabajo bien hecho o si vale realmente lo que te está cobrando pero cuando tienes el conocimiento y sabes un poquito de ese tipo de cosas realmente te ayuda muchísimo a que seas una persona rentable en el mundo del internet porque básicamente se trata de manejar un poquito de todo entre técnico y verse muy muy profesional la imagen lo es todo en el marketing de internet lo es todo sea Shopify sea CPA la imagen es muy importante y hay que cuidar mucho esos temas y los aprendemos a detalle en la mentoría de 777 entonces yo estoy realmente maravillado y cuando pienso que ya terminé de aprender o que Eric ya no tiene más nada que mostrar boom sale con otra maravilla entonces es realmente sorprendente dices hey Eric es todo un estuche de monerías excelente no me gusta sorprender a la gente y cualquier cosa que me van a pedir yo lo hago y si puedo sorprenderlos con un un código un script o un software alguien hace algo espera lo voy a hacer yo y les regalo es lo que hice recientemente y se ahorran cientos de dólares porque a mí me gusta programar PHP también me hace practicar entonces lo hago bonito profesional para ustedes me me oro yo porque soy profesor es así entonces entre más enseñas solamente más aprendes así que eso se hace en PHP esperen lo voy a hacer saco un día de mi vida lo hago boom me me oro en mi PHP me me oro en todo y les doy algo que ahí a ellos no les cuesta nada y por eso tengo muchos testimonios así rápido Roy también si Eric como no un gusto a todos los que se mantienen en la sala a los nuevos que se han integrado muchas gracias por su tiempo definitivamente pues mentoría hay algunas cosas a resaltar rápidamente y yo les yo les comento la importancia de tener un mentor realmente muchas veces no lo vemos necesario pero si nos diéramos cuenta del tiempo que se ahorra y el dinero también que uno se ahorra cuando tiene un mentor porque si uno va solo de verdad se cae uno muchas veces y muchas veces en una de esas caídas ya no nos levantamos un mentor está detrás y siempre es una guía para poder seguir avanzando entonces creo que es uno de los puntos muy importantes de mentoría porque de verdad es importantísimo que nos acorten el camino a lo que queremos lograr y eso a mí me encanta en lo personal me encanta bastante el poder tomar lo que se le conoce como los atajos ¿no? y son atajos probados por alguien que tiene la autoridad para guiarnos ¿no? y para para decirnos por dónde movernos las cosas que aprendemos definitivamente hay cosas que aunque nosotros a lo mejor tengamos un poquito más de conocimiento que algunos o a lo mejor otros tienen más que nosotros pero siempre hay algo nuevo que aprender eso me encanta también porque cada sesión o cada día aprendemos algo nuevo y eso es bastante de valor porque vamos acumulando secciones de retroalimentación la participación en mentoría está abierta para todos cada uno puede exponer sus dudas hay compañeros que han aclarado dudas ahí particulares específicas y las compartimos con todos que wow todos aprendemos y eso creo tiene mucho valor bastante valor y por último pues yo creo que lo más Eric que más me ha gustado y se los comento aquí a todos nuestros espectadores visitantes por YouTube por Facebook y por Zoom las recetas que das hay recetas que ya están listas como un pastel realmente replicar lo que Eric nos está enseñando y prácticamente los resultados llegan creo que eso no lo veo en ningún lado nadie te da la receta exacta Eric nos aclara punto por punto por qué lo hace y cómo hay que hacerlo el que uno no lo haga o que lo haga mal pues ya es culpa de nosotros pero la receta está si queremos un pastel esponjoso y listo para comérnoslo que es el tener éxito en internet ahí está la receta Eric me encanta mentoría y creo que bueno no está de más decirlo que la verdad para todo lo que lo que enseñas ahí el precio es una no sé es una tontería Eric discúlpame pero ese valor que está ahí rebasa por mucho más lo que lo que cuesta ¿no? mentoría entonces de verdad muchísimo conocimiento ahí gracias Eric muchas gracias Juan ya que estamos tus tres minutos y sigamos disculpa gracias Eric por el tiempo primero decidir que es una frase bien famosa que dice rellena tu mente y tu mente llenará tus bolsillos básicamente tuve la fortuna de conocerte el proyecto de mentoría desde su origen Eric ya traía la idea vino a Medellín nos juntamos me la comentó a mí me pareció genial porque solo el hecho de estar cerca de Eric y de todo su gran conocimiento que sabemos que tiene bueno yo lo seguía de mucho tiempo atrás me fascinaba pero nunca me imaginé que fuera todo lo que es hoy y creo que ni Eric tampoco se imaginó todo lo que es mentoría como es hoy de hecho muy bien hemos comentado que una semana surge una necesidad diferente por cualquier razón porque cambiaron las políticas de Facebook cambiaron las políticas de YouTube de Google en fin y bueno hay que ingeniar nos algo y ya Eric ese hardware que digo yo que tiene un disco duro gigantesco tiene bastante conocimiento la verdad y en ese disco duro dice bueno voy a inventar la solución la solución es esta vamos a hacerlo y entró a mentoría de ese tema como decía Augusto en algún webinario anterior justamente de mentoría decía y muy sabiamente le cogí ese consejo y es aquí tenemos una gran bodega con un arsenal de herramientas gigantes dentro de mentoría no es que vamos a coger todo ese arsenal de herramientas y lo vamos a aplicar no tenemos un arsenal de herramientas tenemos una idea de negocio vamos a seleccionar las herramientas que vamos a usar y vamos a irnos con ellas eso es lo que es mentoría me parece genial va más allá de lo que uno pueda decir con palabras y de lo que pueda caber en una presentación de PowerPoint justamente los invito a ver únicamente los testimonios que hay de mentoría enseguida dejamos el enlace de los testimonios para que vea la gente lo que lo que dicen quienes ya están adentro y participando de ello entonces es una oportunidad grandiosa y de verdad que quien tenga la oportunidad de participar de mentoría aunque ese no sea el objeto de este webinar pues bueno por lo menos que se saque el tiempo para mirar los testimonios de mentoría que es simplemente genial excelente así que te gusta muchas gracias no pero fue el primero fue a medellín colombiano hace un par de meses en mayo no sé marzo o abril y abril abril y 10 de abril 10 de abril tú sabes eso me olvido de esa fecha después de tu matrimonio ¿vas a esa fecha? te casaste con mentoría 777 no yo yo tenía la mente de hacer algo así estaba cenando con Juan con su esposa y con gente ahí también y a la de mi yo antes de empezar a cenar empiezan a hablar tengo que hablar algo preparado con Juan y hablando en tres cuartos me decía dale dale te apoyo te ayudo todo lo que tú necesitas porque él había trabajado con mi yo antes y sé que es muy 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 perfeccionista con excel con Trello con eso para ayudarme a montar cosas así y mira tú finalmente el proyecto ha mejorado mejorado y estoy haciendo lo que cuando puse un precio cuando lo inventé puse un precio pero no era para nada lo que hay hoy si hubiera pensado en abril hacer lo de hoy el precio tenía que ser 5 10 veces más de lo que es ahorita pero por pena decidí cambiar cosas para mejorarlas y finalmente me dejé llevar a dar demasiado más y no he subido el precio todavía quedó pendiente de subirlo y lo voy a tener que subir ya dije voy a esperar la primera fase terminada así que ya terminé la primera fase lo subo o no lo subo tengo que subirlo porque vale mucho más porque ahorita no es nada el concepto que pensaba dar al principio me exagere demasiado y pues eso no existe en inglés y hasta los ingleses de JVZU si pudieran tener acceso a mi cerebro y explicarles a ellos de dueños de JVZU o afiliados de JVZU si podrían ver saber lo que yo sé aquí pagarían pagarían 5 o 10 mil dólares segurísimo pero tengo que hacerlo todo en inglés yo puedo pero me gusta más hablar español ahorita inglés como lo de de segundo así que sigo español 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 pero hay más dinero en inglés que en español pero siento que los hispanos reconocen mucho no digo que los ingleses no es un poco más frío los hispanos ayúdenos ayúdenos ay gracias Dios te bendiga en inglés no dicen eso God bless you todo eso no es común pero latinoamericanas son muy muy cálidos y siento que aprecian mucho más así que decidí pagar precios y ayudar al hispanoparlante así que estamos así que ya saben el éxito no es una casualidad vamos a correr y avanzar los puntos que teníamos que cubrir es el producto de qué decisión algo faltó en el centro va a llegar debería llegar ahí entonces decisión capacitación práctica o prácticas y debe ser práctica y concentración entonces yo soy así yo me decidí hacer un webinar yo pues me decidí no decidí hacerlo pobre saber si vas a hacer algo grande pero eso es una decisión capacitación me tuve que capacitar y sigo capacitándome y sigo comprando cursos de ingleses por todo lado cada que veo algo me debo llevar me gusta quiero ver cómo lo hizo seguro va a aprender algo de este hombre veo productos que sacan la gente lo compro boom otro uno otro dos otro tres me da ganas de comprar todo porque me gusta aprender entonces yo compro todo y otra vez ahí está Eric aprendiendo más cosas para saber más cosas ¿cómo Eric recupera todas sus inversiones de miles literalmente si vean los gastos de mi Paypal no pueden creerlo pero si vieran eso ¿cómo hace? yo me dije y eso me lo puso en la mente T.R. Vecar en 2006 cuando en el 2006-7 cuando estuve en Los Ángeles yo le pagué seis clases me hizo gastar casi 30 mil dólares y yo estaba ahí educándome para un éxito mundial ¿ok? un éxito y no sabía que iba a haber internet nunca era para tener éxito porque ya tenía éxito como conferencista en tarimas hasta mil personas con mi empresa de Panamá entonces yo daba la vuelta al mundo y me invitaban para hablar de Panamá perfecto yo hablaba a mil personas en tarimas con corbata bonito todo wow y yo me aconsejaron para mejorar mis charlas de pagar mi T.R. Vecar entonces yo me compré un paquete seis cursos seis formaciones de él y ahí aprendí que entre más aprendemos en vez que tu inversión en tu mente sea un un gasto como todos ustedes quizás es un gasto nos enseñó a que sea una inversión invierte en tu mente y luego podrías tú también hacer como yo y enseñar a los demás lo que te enseñé duplicarlo entonces yo me decía siempre eso fue los primeros cursos que yo iba a fútbol a los dos hijos después me decía otro curso que cuesta la entrada tres cuatro mil dólares a veces cinco mil el avión mil dólares el hotel la comida el auto alquilando para pasear allá yo llegaba con un gasto de casi diez mil cinco a diez mil entonces más allá te hacen comprar cosa, 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 cosa entonces yo me decía no hay problema no hay problema porque mi mente me decía todo lo que aprendes un día lo vas a vender y la gente te van a pagar y lo que podrás hacer es no exagerar como tiado no venderlo a cinco mil dólares la entrada yo lo que puedo hacer lo puedo vender a noventa y siete ciento noventa y siete cuatrocientos noventa y siete novecientos noventa y siete sería barato y enseñar lo que dicen de otra manera dicha no en inglés sino en español y con caso de éxito mío también mezclado con eso eso se vuelve un yo yo no soy él soy yo soy otra persona entonces yo vea otro seminario otro Armand Morin por allá otro yo voy sí que me va a costar cinco o diez mil quizá veinte mil si me están vendiendo miles de cosas y cada vez que estaba sentado en carima noventa minutos la entablan corren corren tienen veinte minutos si no van a perder bono 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 otra vez dos mil tres mil la cuenta de crédito cago cago si lo compro si lo compro lo estudio bien está en inglés yo lo pongo en español a mi manera algún día wow entonces yo voy es para tú tres mil porque puedo hacer treinta mil con tres mil dale Eric yo no paraba yo hice años así años la verdad no he dado mucho de lo que pensaba dar pero mi mente ha crecido crecido he aprendido tanta cosa que finalmente donde lo estoy plasmando finalmente once doce años después en la mentoría siete 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 en lo que estoy haciendo ahorita entonces dos años después puedo empezar suavecito recuperar lo que me costó no tengo que recuperarlo ya lo recuperé con mis acciones también de vivir internet y me ha ayudado mucho lo que aprendí pero es una idea para ustedes cuando pagan un curso de mí o de otro practican hagan éxito con eso y después se vuelven ustedes mismo una estrella se vuelven un mentor no hay problema hay gente que dicen similar a mí de otra manera mezclado con su propia experiencia y ya son un nuevo mentor yo no había visto tantos mentores hace diez años como hay ahorita es increíble como hay muchos chiquititos que nacen y son jóvenes de 20 años hispanos se declaran mentores y se viven de internet y todo eso hay un montón ahorita que están agarrando el paso y hay gente que no se conectan con Eric Colen no la entienden cuando habla no le gusta cuando él grita a veces cuando hace la cosa y explica la cosa de manera rígida yo soy así me gusta que la gente entienda a veces como nos gritaba y hacía llorar a la gente pero yo soy de la educación más estricta y por eso que ok hay que despertarse y hay que tener éxito suave 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 nunca tenemos éxito los padres que dicen ay hijo tuviste mal pero la persona no lo hagas no lo hagas así por favor es tienes que aprende aprende mi papá fue así todo el tiempo aprende entonces yo fui educado que hay que prender luces entonces fue mi segundo papá y gritarnos hacernos llorar y dice ok ok ya entendí pero mira que quizá es eso que me ayudó mucho a tener más éxito que pensaba tener entonces es importante a veces el fruto para tener éxito es eso exactamente y el tiempo con el tiempo lo van a lograr eso lo va a pasar rápido porque ustedes saben la importancia pero quiero tocar esos puntos si tú tienes deudas eso te puede matar y mata muchas familias número uno me ha pasado varias veces a gente que han vivido divorcios y si no están en un divorcio quizás están muy muy mal con su familia su esposa su esposo por problema de plata quizás la esposa o el esposo porque los dos lo hacen gasta más del presupuesto y después los niños sufren detrás o uno sufre por ocupar el otro un hombre puede tener vicios va al casino todo el tiempo sin deuda hay mil razones de tener deudas debería ser de no gastar tanto y pensar ocupar su mente a incrementar los ingresos pero en vez de incrementar ingresos hay muchos que están ahí viendo televisión jugando fútbol haciendo mil cosas y no están ahí produciendo dinero yo sé que es un punto difícil pero hay que producir dinero las deudas matan así que si te puedo dar consejos eliminarlas lo más rápido que puedes yo sé que es difícil y el ánimo baja hasta unos querer matarse literalmente hay suicidios por deudas no lo puse aquí pero sí que pasa ha pasado con mi familia y casi ha pasado a familias cercanas 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 entonces hay que ayudar a la gente que están con deudas quieren decir wow 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 y lucir que tienen plata cuando no tienen plata pero dentro de ellos se están comiéndose se están suicidándose por dentro hay gente que no saben lidiar con dinero es delicado y peligroso hasta la muerte eso afecta mucho el desarrollo de sus niños primero si no hay plata hay deuda que le gritan a sus niños quién sabe que gritan a sus niños siempre cuando papá quiero eso mamá quiero eso el niño crece con qué crece con miedo el dinero quiere dinero al mismo tiempo es como está todo confundido y este hombrecito muercita está viendo cosas bellas de este mundo está en plena evolución y quiere disfrutar de la vida que nació en 2018 pues quiere disfrutar de la vida en 2018 como se presentó como se presenta entonces sin ser millonarios deberían al menos poder consentir a sus niños razonablemente y están haciendo un de favor a sus hijos muchísimo al no tener dinero es muy importante pensar en sus hijos antes de pensar en ustedes las deudas son muchos factores que dañan es contagioso contagioso también contagioso porque a veces la gente se reúnen en familias y no hay ánimo de qué hablan la gente que no tienen dinero deben hablar yo lo escucho a veces cuando viajo cosas aquí por ahí o allá y hablan son gente que no están desarrollados a pensar en cómo facturar cómo hacer ahí tengo una idea un súper proyecto vamos a arrancar eso tú me ayudarías no no están pensando eso es bochinche de calle mira el vecino que hizo mira la notada y es una cosa la otra y solamente tú lo ves que están deprimidos es contagioso eso y tú llegas de buen humor y no puede quedarte mucho tiempo no tengo que irme porque me voy no puedo quedarme porque eso te estresa ver que gente están todos desanimados y todo eso y no tienen en el futuro y por qué no tienen porque están agotados de todo el peso que tienen sobre la espalda de las deudas entonces muchos lo viven seguro que unos de ustedes lo están viviendo y es muy fatal tener deudas entonces deberían rápidamente ver cómo pueden hacer algo para duplicar sus ingresos trabajar doble durante unos meses dormir ocho horas pero igual quedan 16 horas un empleo son ocho horas ocho más ocho dieciséis que queda ocho horas que es la salud dormir ocho horas es difícil puede ser tiempo y medio y la esposa puede meterse tiempo y medio también entonces hay que ver pero también hay que cortar si unos tienen tarjeta de crédito pueden hacer algún lado alguien lo va a hacer reunir todas las deudas en un solo pago puede costar un poco más de interés pero al final sale más barato es un truquito pero no digo hacerlo porque hay que ver cada país sus intereses sus cosas pero tratan de reducir eso mata literalmente y hay beneficios de salir libre de deudas menos enfermedades de verdad de verdad tú te levantas positivo sabiendo que al menos quizá no vas a tener plata en la cuenta mercada al final del mes está bien pero todo está bien van a haber comido bien pagan la renta todo todo bien los niños felices tienen sus juguetitos todo bien eso desestresa es increíble el estrés de no poder cubrir gastos obligatorios y poder cubrirlos sin ser rico dicen que el estrés causa muchas enfermedades no soy doctor pero lo creo entonces todo lo que te lleva a un estrés lo de deudas es fatal te da la libertad de elegir también al no tener deudas tú puedes decir ah sí vamos al cine sí vamos al restaurante tengo un 100 extra este mes porque no tengo deuda y estoy bien sin preocupación más diversión también mayor seguridad menos problemas no sé qué dice por ahí está tapado por la qué dice ahí menos problemas problemas familiares familiares ok aquí la pantalla no la puedo mover y hay imágenes de ustedes es verdad y creo que hay uno más mayor felicidad y tranquilidad ¿quién no cree eso? alguien aquí puede creer que sin deudas es otra vida totalmente han vivido en su vida quizá no hoy pero han vivido en su vida estar con mucha deuda estresado y un momento de su vida sin deuda estar bien sin ser rico saben que hay menos estrés menos enfermedades libre un poquito más y vamos a vivir dale 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 ¿qué otra vida? 17 razones de tener dinero lo pasamos tenemos una explicación hermosa dentro del pdf que les voy a dar al final en la noche le pueden cenar ok porque quiero verlo antes y darlo por email a todo el mundo explicaciones de cada uno de las 17 razones creo que eso es muy muy bueno eliges en lo que quieres trabajar cuando tienes dinero eso te ayuda para elegir hacer tus elecciones no necesitarás ser contratado eso creo que es para ya de tener dinero no necesitarás ser contratado vamos a ver si es por internet puedes asumir riesgos sí exacto tener tiempo para regresar los mejores anhelos de tu vida compra el auto y la casa de tus sueños cuando tienes más dinero es así podrás decidir cuánto tiempo viajarás tú puedes decir vamos de viajar una semana finalmente nos quedamos dos semanas nos quedamos tres meses ¿quién puede hacerlo si no tienes dinero? entonces cosas así que tener dinero te ayuda muchísimo tú estás totalmente libre más reúnen familiares distantes ¿hay gente aquí que han pensado que el dinero es la raíz de los males? espero que no que la bebida lo diga no lo diga así el amor del dinero no el dinero es bien distinto el amor del dinero el dinero es obligatorio y siempre ha tenido dinero aunque era en el tiempo antes de Jesucristo era el dinero igual había un valor entonces es el amor y solo beber y no preocuparse de sus niños y de su esposa y de no hacer más nada y morirse y solamente tratando de hacer plata 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 no tengo tiempo plata 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 el amor al dinero descuidar a Dios descuidar a sus hermanos de Iglesia eso es el amor al dinero te va te lleva a la perdición es bien diferente pero tener dinero hay que tener dinero ¿quién era el más rico en el mundo en la Biblia? que creo que es el rey ¿alguien lo conoce? ¿quién dice la respuesta? ¿el rey? el rey Miras Salomón dice Salomón el rey Miras todo lo que tocaba la decía ahora bueno entonces lo que digo es que es importante tener dinero reunir familiares no me seguro que me puse a pensar yo sé sé que hay gente aquí que dicen y están lavado el cerebro está bien bien limpio con cloro que no puede tener dinero extra porque eso es malo 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 es un pecado mortal esa misma gente no tienen un pariente fuera de su país que se muera por poder verlo no son humanos esa gente no pueden no quieren verlo dejarlo hola tocarlo y decir wow te tengo aquí hermano tío primo hace cuánto tiempo que no nos pudimos ver porque tú y yo no tenemos plata nos tenemos que ver por skype 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 todo el tiempo no 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 es útil tener dinero poder ver a nuestra familia y poder pagarnos un viaje en avión y decir wow ya voy con dinero se abre muchas cosas y no es malo no es yo no lo veo nada malo a eso pero cuesta avión quizá hotel quizá un taxi por ahí se te va a ir ni el dos mil dólares solo para ver mi hermano estás loco Eric tu hermano no vale dos mil dólares yo creo que sí entonces hay gente que piensa tanto 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 que no pueden tener dinero no eso es malo no entiendo por qué no aman a su familia por otro lado yo soy loco no sé mejor educación mejor paga vestir decentemente yo no creo que haya mucha gente aquí vestido vestido de hojas como Adán y Eva se vestían de hojas dos hojas aquí una abajo y aquí aquí hay gente así vestido viéndome en el web con tres hojitas ¿no? entonces es importante tener dinero para vestirse decentemente ¿no? no marcas pero vístete bien mantener vehículo tú tienes un vehículo vas a tener un día la transmisión se te va a dañar y pueden pueden creerme que hay gente que no han ahorrado dinero en caso de emergencia que su motor se dañe su transmisión se dañe una llanta explote algo ¡ay no! ¿qué hice a Dios? ¿por qué me pasó esto? ahora también estamos sin vehículo y no hay plata para cambiarlo porque dicen que el dinero no es importante no amo el dinero es malo amar el dinero pero es importante tener dinero no entiendo hay gente que está mezclado y los que tienen tanto miedo a tener dinero no tienen dinero pero cuando llegan esas cosas wow es verdad que necesitamos dinero es malo no tener dinero te enfermas ¿quién va a pagar al hospital si digamos no tienes seguro? hay gente aquí sin pedirle y sin preguntarle hay gente que no tienen seguro ¿qué pasaría si mañana sin querer cruzas la calle y un auto te atropella gracias a Dios no te moriste no estás muerto pero estás ahí ahí vas vas al hospital tienes dos piernas rotas y no sé qué cuánta cosa vas a tener que estar en el hospital durante un mes ¿cuánto cuesta en tu país estar un mes en un hospital? dos meses en el hospital ¿cuánto costaría? todo lo que te van a hacer durante este tiempo ¿cómo vas a salir del hospital? ¿es posible salir? creo que sí pero debe ser difícil creo que ha pasado un caso aquí una amiga que su papá tuvo un accidente exactamente exactamente lo mismo que estoy diciendo no rompió sus piernas pero una pierna muy mala 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 y se infectó infectó pero infectó infectó estuvo tres meses en el hospital sin seguro ¿será que hay gente que piensan que no es importante tener dinero? no entiendo yo yo no lo entiendo no sé por qué dicen eso no es la Biblia que dice de no tener dinero porque hoy en día 2018 el doctor cobra así que hay que saber analizar las cosas bien entonces ¿quién está listo? que no quiero que les pase pero ¿quién está listo para mañana recibir un golpe de un auto en el hospital tres meses y que ninguno de la familia puede pagar tres mil dólares para sacar para sacar el hombre de depresión del hospital nadie tiene plata no tengo plata ¿qué hacemos? no tenemos plata nadie tiene plata ¿cómo hacen? entonces yo estoy viendo cómo tú puedes pensar que no necesitamos dinero estoy tratando de entender cáncer seguro que si no usted es alguien de su familia segurísimo ha sufrido el cáncer y ha padecido de ello ¿no han tratado de curarse? no puede ser ningún ser humano no trata de curarse ¿cuánto cuesta curar un cáncer? ¿no son miles y miles y miles de dólares? no no necesitamos dinero somos invencibles ¿quién es invencible aquí? ¿qué pasa? se mueren no digo que todos los tratamientos de cáncer ayudan quizás unos sí unos no quizás hay mejor natural que la quimioterapia yo soy más antigu que quimioterapia pero eso es personal cada uno pero igual los tratamientos naturales cuestan también hay doctores que curan el cáncer en los Estados Unidos Indiana y por ahí hay lugares que lo hacen pero cuesta mira que un hermano de iglesia de Canadá tuvo cáncer no tenía plata pero al menos la gente ayudaron eso es buenísimo 50 mil dólares enviar el hermano a Indiana para curarlo del cáncer qué pena no tenía 50 mil dólares pero al menos la gente se ayudaba pero da vergüenza también entonces hay que pensar prefieres morirte y decir ay por plata mira me morí pero no es así hay que pensar prepararnos te pueden atopear mañana puedes tener cáncer mañana tu vehículo la transición se va a dañar mañana los niños van a caer una menor ubicación mañana no no hay plata no hay plata no hay plata no hay plata eso no puede ser por eso que lo puse aquí hoy porque es importante hay mucha gente que piensan que no es importante el dinero una buena zona pero de decentemente hay gente aquí por casualidad no lo digan en caso pero piensen ocasionalmente viven en una zona que tienen que cerrar las puertas a las 10 pm por seguridad no pueden caminar en la calle después de las 10 no aconsejan a sus hijos y ellos quiero que estén aquí dentro de la casa máximo 9 pm y no pueden caminar en la calle en el barrio a las 10 11 12 1 a 2 de la mañana mueres sola podrían caminar y por qué viven en una zona así quién les obliga a vivir ahí yo sé quién ustedes mismos por no querer 2 3 5 10 veces más dinero de lo que ganan hoy porque con 2 5 10 veces más dinero estaré en la zona más rica de su país dicen no tenemos opción quién digo que no hay opción hay opción la plata existe está dando la vuelta al mundo todos los días billones dan la vuelta al mundo no llega mi mano no llego no llego Eric no llega pero pasa frente a tus narices seguro que el vecino ganó plata hoy un abogado seguro que se ganó un montón de plata hoy el doctor mira el hospital está aquí al lado al hospital todos los doctores aquí deben hacer miles de dólares al día el dinero pasa aquí cerca de mi casa al lado pero no viene yo sí porque veo en internet pero digamos ustedes viven eso la plata está en el mundo se cambia de mano en milisegundos y por qué no le llega su mano a ustedes qué pasa lo que pasa es que está en la educación hay que pensar en crear plata qué puedo hacer para hacer plata cómo puedo hacer para difuscar este dinero que iba a pasar allá que venga aquí antes de pasar allá es lo que hay que pensar todo el tiempo y eso se llama educación se puede aprender en YouTube se aprende con con Kiyosaki con Eric Cullen con otro con otro hay gente que saben de eso han luchado para tener más dinero no tiene que ser millonario no tiene que ser agrado no tiene que amar el dinero pero se cubre la espalda si tengo opción de no trabajar y no luchar para avanzar en la vida y poner mis hijos en una zona donde los pueden matar si salen después de las 10 pm yo soy mal padre yo digo yo no digo eso de ustedes yo voy a luchar 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 trabajar doble y medio tiempo y medio esposa también para mudarnos no vivir ahí no podemos eso nos puede pasar algo y también 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 mira que yo veo televisión a veces tengo tiempo y veo cosas que history y veo no me gusta lo que es ficticio me gusta lo real y veo la gente de barrio como viven a veces o policía y cosas así la gente que van presos 60 días la otra están pasando cosas así y gente realmente que viven en barrios y los niños son educados no por papá y mamá hoy en día son educados por los vecinos entonces ¿qué educación quieres dar a tus niños? una educación decente una educación del barrio que el barrio es de droga y de matanza y de robo roban las casas y tu hijo está ahí amigos de esta gente tiene que mudarte rápidamente tú estás haciendo un grande favor a tu hijo pero para eso no está dinero ah no ay no Dios dice que no podemos amar el dinero ¿viste que hay un conflicto en la mente de la gente? para mí yo pensé eso hablando de mi esposa para mí la gente son muy creyentes y tienen tanto miedo a Dios de de llegar a pensar que eso es amar dinero que finalmente se hacen un desfavor y desfavor a sus hijos a su familia y todo eso y se pasa un accidente déjalo morir ¿qué te puedo decir? no tengo plata que se muera no quieren lloran 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 hasta que se muera se murió pero no hay plata ¿qué podemos hacer? pero estamos ahí sirviendo a Dios pero necesitamos dinero no es sano pensar así como digo no quiero ser religioso pero amar es una cosa y necesitarlo es otra cosa hay que pensar nada más hay que ser lógico evitar filas voy rápido con lo demás evitar filas largas imagínate mi mamá va al hospital yo digo mamá no vayas al hospital ahí esperando 24 horas el lugar de Canadá donde ella vive son 24 horas promedio de espera si uno tiene una súper pneumonia y tiene que ir a la emergencia siéntate aquí número 1 a 5 el nivel de fuerte el nivel de intensidad del dolor y no pasa y no pasa y no pasa ¿por qué fuiste ahí? me dices 50 a 75 dólares vas al privado ay no pero no hay plata sí te ayudamos tengo pena me da miedo no miedo me da pena no pero siempre la mentalidad que ahora no es la mentalidad de hacer plata es difícil sacar eso de alguien que sea tu propia familia yo lo vivo yo sé qué es y debe pasar a ustedes pero evitar filas largas todo se paga en este mundo ¿por qué tú no quieres tener un buen 75 dólares ahorrado? emergencia bueno público privado pasamos directo no, no no tenemos plata vamos a esperar 24 horas ¿qué te puedo decir? tienes tiempo y morir es el pobre no entiendo a veces por eso que digo yo nací y vivimos medio bien pero nací que no había dinero y todo eso pero no, no, no yo no quiero esa vida yo eso pues yo viví así pero 18 años yo pegué ya puedo hacer dinero estoy libre mi hermano me contó la misma historia somos dos yo también yo no quería vivir esa vida eso nos impulso a no vivir esa vida ¿quién vivió eso? hace 18 años no yo no voy a vivir la vida los amo los amo estoy vivo y la mente que tengo es gracias a mis padres perfecto pero de sufrir lo que sufrimos de la culpa de no dinero eso no porque hay dinero en el mundo es anormal no tener dinero me puse a pensar mi hermano después de años nos pusimos a hablar de Eric tú hablas tú piensas como yo idéntico pues y no quería que mi hija sufriera eso yo tampoco lo mismo y boom los dos empresarios ningún ningún jefe no podemos vivir entonces es un empujón haber tenido padres pobres normalmente todos los que han tenido padres padres pobres deberían ser ricos por decir no voy a beber eso no 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 los amo los cuido los dos les ayudamos con dinero todo el tiempo está bien bien cuidados pero al mismo tiempo es una lección que nos inculcaron que boom a otra sí que voy a hacer como yo pienso que se hace el dinero me empecé a pegar seminarios ¿por qué vas a esos seminarios? ¿tú crees que vas a ser millonarios con eso tú? me dicen ya está bien verás verás ¿tú hablas así de tus padres? verás verás hoy están felices les ayudamos lo único que puedo decir entonces tú podrías ponerte pantalones a 18 años más experiencia quizá tienes 50 años quizá tienes 40 años ponte que tú tienes 18 años hoy con experiencia y qué edad tienes y dices yo no voy a beber esa vida no no se puede ya tengo la lección que eso es malo es frío boom cambio mi vida comida sana y variada hay gente que come la misma comida dos, tres platos y eso no me borró de nadie me da pena escuchar y lo escucho siempre ¿qué comiste hoy? arroz con pollo ¿qué comiste hoy? arroz con carne ¿qué comiste hoy? carne con arroz ah ok ¿qué comiste hoy? pollo con arroz ah ok y es no quiero pedir a nadie pero hay muchos que están comiendo y viven van a poder aguantar 100 años así yo lo sé pero no están disfrutando del paladar que Dios les dio no lo estoy usando para disfrutar todas las frutas que vienen que quizá son caras un poco en el mercado y disfrutar de platos hermosos la esposa puede hacer un super plato ¿ven esta plata? pero no, no hay plata ¿pero por qué se bloquean? ¿por qué no quieren vivir lo que Dios nos da? no lo entiendo también a veces me pregunto mucho yo no soy soy de mental pero ven donde voy con eso yo no lo entiendo y es lo que yo me decía toda mi vida y por eso que no me he de atrapar sin plata después funerales hay gente que puedan hay gente que logra ni pensar en sus funerales cuando me muera que hagan lo que quieran de mí pero hay que cuidarlo decentemente seguro puede costar un mínimo de mil dólares los las cosas ¿qué va con eso? entonces hay que pensar eso es ser un poquito ¿cómo se llama eso? egoísta egoísta estaré muerto muerto no me importa yo no tengo plata que te puedo decir yo lo he escuchado eso es feo entonces hay que pensar y preparar las cosas para saber que ya está todo cubierto lo mínimo al menos ayudar a otros en tiempo de necesidad eso también ¿cómo se llama eso? filantropia bueno hay beneficios de vivir en internet ¿verdad? ya saben ¿cómo les gustaron esa sección? me gusta que estiré poco el webinario porque la gente está empezando a llegar hay gente que estaban trabajando y van a apreciar que no se haya terminado y dicen wow todavía están ahí en vivo porque yo sé que empecé un poco temprano para muchos disculpa España pero muchos van a empezar a ver ahí ¿quién hace poco poco acaba de llegar? recién recién está empezando escucharnos menos de 20 minutos ¿hay varios Juan? sí hay varias personas está Dario Santana Alberto Román debe ser Mauricio López algunas personas están llegando recientemente perfecto entonces ellos no están aburridos ¿alguien aquí se aburrió? espero que no Juan ¿no te aburiste? Alberto está dormido en España ¿no? ok vamos rápido con eso también sería interesante que ustedes sepan cuáles son los beneficios de vivir en internet porque me doy cuenta que si no viven en internet porque no saben cuáles son los beneficios ¿para qué hacer X cosa si no sabemos por qué lo hacemos? si tú me dices ¿por qué debería hacer tal cosa? y me convence ¡wow! yo quiero tenerlo quiero la vida como la misma vida tuya entonces beneficio número uno y creo que sería bueno que visualicen mucho lo que les digo y quiero que tú te digas si tú vives cada uno de los 30 beneficios en este momento trata de anotarlo te va a quedar aquí recuerda que tú recuerdas 90% si lo explicas a alguien toma notas y al final esto lo puedes compartir con tu familia si mira que Eric habló de algo hoy los beneficios en familia luchamos para el bien también mira familia vamos a poder uno dos 30 entonces anoten eso rapidito son cosas cortitas y vamos a ver en este momento pon un X o un ganchito clic si lo estás disfrutando en este momento siempre en internet si lo disfrutas número uno trabaja donde quieres ¿quién aquí podría decir yo mañana tomo el avión y me voy a agua y me quedo seis meses legal el país me da seis meses seis meses en agua menos un día ¿quién aquí puede hacerlo? entonces ahí albertón entonces anótenlo eso es un beneficio de vivir en internet van a poder si no pueden hoy van a poder tu trabajo siempre está metros de tu sala o recamara aquí tengo tres habitaciones grandes mi recamara no es la del frente es la del otro lado ahí en la escalera que sube estoy en el segundo piso un penthouse aquí entonces estoy a cinco metros de mi recamara aquí y sabrán que a veces yo me ducho estoy en Boxer y decidí venir a trabajar aquí ¿quién puede al menos desee que su trabajo está menos de quince metros de su recamara o de su sala de estado? y puede trabajar todo lo que quiere gana plata como quiere vas a poder quizás hoy no puedes anótalo trabaja en pijama como estoy diciendo me ha pasado ¿te ha pasado albertón? seguro es cómodo ¿tú no irías al hospital trabajar como doctor en Boxer? no dejarás de perder tiempo y dinero porque cuando tienes cuando vivías en internet es diferente yo podría decir que perder tiempo incluye muchas cosas puede ser tiempo en la calle el transporte y mil cosas lo tengo más tarde también pero la gente pierde mucho dinero y tiempo cuando no vive en internet con su empleo y todas esas cosas controlas el tiempo que vas a trabajar sin horario fijo o sea que hoy no voy hoy es lunes no estoy cansado voy a agarrar un tres días este fin de semana controlas el tiempo hoy voy a entrar a la 1 pm hay gente que puede porque son jefes no tiene que vivir en internet entonces eso lo vas a poder lograr si vives en internet imagínate realmente te va cuando quieres literalmente como ayer termina las 3 3C 320 IP AM cuando quiero no tienes que aguantar decisiones corporativas no veo lo que decir después estupidad eso es mi es mi léxico no tienes que aguantar decisiones corporativas estúpidas así que eso pasa hay gente que sufre eso a diario pero por necesidad de dinero lo tienen que aguantar con internet no aguantas eso tú decides tú eres tu propio jefe equilibrio sano entre vida y trabajo por eso psicoesposal dice ah hacemos eso cariño ah dale vamos a hacerlo hoy no voy a trabajar o trabajaré más tarde le pasa a ustedes segurísimo ahorita que están conmigo y me imagino que muchos quieren vivir eso mucho menos enfermo eso sí que ayuda mucho porque estás descomprimido estás descansado y no me estreso y el estrés de correr levantarse ducharse el taxi o no sé qué el el tráfico ir al trabajo si viven quizá algunos como yo no pueden hablar con compañeros porque hay choques entre unos y comen solitos y regresan a la casa y agotado del otro tráfico para regresar a la casa todo eso estresa y el estrés causa enfermedades la gente se pregunta por qué están tan enfermos número podrían cuidar su estrés el nivel nivel de estrés causa enfermedades si te emborrachas puedes dormir el día siguiente yo pasé la edad de emborracharme pero seguro seguro hay gente que toman un poquito de más y tiene una migraña el lunes en la mañana y tienen que ir a trabajar cómo rinden ese día dormido y el jefe se da cuenta entonces y no es que se da cuenta tú quieres estar en tu cama de verdad tú no estás bien para nada yo sé que es porque tuve migraña en la cama todo el fin de semana yo di cómo pueden hacer cuando tienen migraña y tienen que ir al trabajo porque si no van no lo van a pagar y por la familia la esposa y los hijos el padre están la madre también tan 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 dedicados son a su familia que hasta muertos van a si no están muertos van a trabajar cómo hay padres que aguantan un infierno por su familia wow es increíble lo que hacen porque si no van no van a tener un día de pago y que un día es decisivo para explotar el presupuesto del mes entonces menos si te emborrachas por tu culpa pero hablo de migrañas y cosas así increíble tú di internet hacemos lo que queremos tomas todas las pausas que deseas quieres orinar cada 10 minutos dale el baño está aquí pero allá en la empresa oye ¿por qué vas tanto al baño? tienes que trabajar ha pasado eso ha pasado duermes todas las horas que deseas yo llamo eso duermes hasta estás cansado de dormir esto que hago yo cuando me cansé de dormir me levanto hay días que son 6 horas hay días que son 10 horas yo no tengo horario quizás no es más bueno pero me gusta y creo que el plan de mi vida es vivir mi vida feliz y la vivo feliz a mi manera entonces me levanto cuando estoy cansado de dormir punto controlas con quién vas a trabajar ah qué felicidad hubiera podido escoger yo a mis 18 años no voy a trabajar con esa gente voy a cambiar rápido hubiera podido pero no lo hice trabajo para mí me empleo en ti y si no me gusta este empleado lo voy a tomar empleo otro y puedo emplear puedo saber con quién voy a trabajar puedo decidir puedes elegir la cantidad de trabajo que haces hey si quiero ganar mil más este mes trabajo más pero si tengo un empleo y no tiene overtime tiempo extra en fin necesitamos plata oh estaba la noche hasta la media noche voy a cerrar dame la llave voy a cerrar voy ¿qué vas a hacer aquí? no no tengo plata para pagar extras aquí necesito plata pero no hay nada que hacer ¿cuál estás trabajando para ti? campañas 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 wow dispare una campaña que lucro creativa listo mil más este mes porque trabajas cuando quieres puedes hacer ejercicios cuando es mejor para tu cuerpo hay gente que le gustan hacer sus ejercicios al levantarse a las 5 de la mañana yo no hay gente que lo quieren hacer en la tarde antes de comer después de comer no sé cuándo es más sano pero cuando te da la gana lo haces eso cuando estás libre eres tu propio jefe ay, ay, ay eso es lo peor para muchos pero cuando sabes apreciar tu propio jefe tú mismo y respetarlo ay, es una maravilla eso increíble pero muchos no pueden porque al ser su propio jefe su propio jefe solo piensa en diversión entonces no ganan plata están felices de eso soy mi jefe ¿qué haces? nada ¿pero qué ganas? nada no, no para ser jefe hay que decir oye jefe oye empleado hay que trabajar levántate la hora que tú quieres pero ponte serio y trabajar entonces hay gente ay, no, no sé qué hacer les cuesta ser jefe algunos no más tráfico metropolitano horrible a lo que más se quedan los canadienses los de Nueva York que yo recuerdo los de Medellín que recuerdo los de en Panamá lo recuerdo en Cancún lo recuerdo nómbrame una ciudad donde no hay tráfico a la hora picó una ciudad del mundo ay, ya sé ¿cómo se llama la ciudad de Tarzán? debe ser esa en el bosque no hay tráfico ahí pero todas las ciudades del mundo donde hay plata donde hay que conmutar para ir a trabajar no sé si dice en India se llama commute entonces donde tienes que movilizarte para trabajar donde hay trabajo o empleo ¡boom! y estás metido en el tráfico yo odiaba el tráfico cuando tenía una empresa en Canadá y yo me metí el mejor negocio del mundo trabajo de noche tenía que ir a tiendas y pulir pisos de marmol entonces yo dije eso es el mejor negocio porque tengo que manejar de un negocio al otro en hora picó no podría ser pero que perfecto tengo que limpiar y pulir cuando ellos cierran así que todo el mundo se van del tranque de 6, 7 pm se van a su casa yo 9 pm empiezo mi jornada hasta las 6 de la mañana 5 de la mañana yo llegaba a mi casa y todo el mundo se levantaba pegándose en tráfico horrible y yo había pasado lo que ellos pasan en 2 horas lo hacía en media hora media hora cruzar de Montreal a Saint Jerome ¡boom! ¡chum! media hora ellos 2 horas ahorita todas las mañanas yo lo hacía de noche de madrugada entonces no vivía en internet pero no me pegó tranquilo no quiero no quiero y aquí no manió casi nunca manió si salgo yo salgo después del tráfico voy a sonar a 8 o 9 perfecto ganar 3, 4 veces más que lo que ganabas eso es un promedio que vi por internet de la gente que viven autónomos no de internet los autónomos o los freelance o los freelance más bien sí de internet los freelance promedio ganan 3, 4 veces más de lo que ganaban como empleado guardas todas las ganancias como jefe de tu negocio no se diluye con el jefe que te da ¿cómo se llama eso? cosa de pan migajas cosas así varias fuentes fuentes de ingresos varias fuentes de ingresos al revés mío sí creo ¿sí? ¿me corrió? varias fuentes de ingresos bueno eso sí porque decido voy a hacer CPA voy a hacer ICOM voy a hacer eso voy a hacer eso voy a vender mi aptitud de hacer vídeos voy a montar una peinada voy a vender en FIFA puedo tener varios ingresos al mismo tiempo me decido hoy me levanto ¿qué voy a hacer? soy bueno con eso voy a hacer eso lo monto bonito lo vendo bueno si recompensas que tu efe nunca te dará te daría tú te ganas eso mira que yo ganó concursos yo me ganó bonos recompensas que no me esperaba ese concurso da cinco mil dólares wow ese concurso da mil dólares wow hay que luchar hay que luchar pero yo lucho me gusta luchar y lo gano entonces tú te ganas bonos que veis ¿cuándo es la última vez que ustedes han recibido un premio de cinco mil dólares por ser una buena persona en su empleo? no, no sé no es una burla Juan no me esperaba ¿no te ha pasado? pero me pasa todo el tiempo cuando promociono productos de CPA y cosas así están regalando Ferrari yo no digo que gane la Ferrari pero ponte serio en CPA mira me gané la Playboy Mansion la Mansion Playboy es algo a otro nivel que quizá unos no quieren ver unos quieren que no sé pero de ser que tú pudiste estar ahí caminando estar ahí viendo todas las cosas uff es algo que se gana y vale miles de dólares y no es tanto los miles que vale decían tú puedes tener 30 mil dólares no vas a poder ir eso se gana porque el dueño de la red CPA es una conexión con UFNURP entonces no no es porque tienes 30 mil dólares que vas a poder ir a entrar y navegar y surfear y flortear y todo eso no no tiene que tener una conexión y entonces lo que nos regalaron es más de 30 mil más de 50 mil más de 100 mil dólares solo para ser el mejor afiliado de una red CPA durante tres meses facturando más de medio millón entonces eso es un bono son bonos y recompensas que tu EFE cuando tu EFE te mandó a la mansión Playboy cuando te regaló 100 mil dólares digamos por eso que vivir en internet es increíble no tiene techo no tiene límite mucho más motivado ok por vivir en internet te motiva muchísimo sabiendo que estás libre y ganas más de lo demás mejor animo al diario más seguridad que un empleo en 2018 quien está súper 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 mega seguro que en el 2019 no va a perder su empleo por alguna razón quien está súper 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 seguro que no lo va a perder el jefe no le va a ir mal una caída súbita el jefe se va a morir y la gente van a decir vamos a cerrar la empresa como pasó con Toys R Us se nos fue el dueño por respeto vamos a cerrar todo eso y ya ya pasó ya pasó Toys R Us no existe más el dueño se fue cosa así quien está muy seguro quien está seguro trabajando para empresas como eres americana como podría llamarse la empresa no recuerdo Brookstone yo fui a Brookstone que adoro Brookstone desde 20 años compro cada vez que me tolpí a los 3 y 2 voy a Brookstone son gadgets son cosas que tú encuentras a ningún lado solo ahí me encanta shopping ahí salgo de ahí con mil dos mil dólares en mi visa más tocado siempre me encanta yo acabo de ir y todo todos los carteles decía 80% descuento 70 50 ¿qué pasó? estamos cerrando yo dije aquí ¿o qué? todos todos los Estados Unidos pero ¿qué pasó? dice nos vamos por internet no vale la pena tiendas hoy en día no sé pero ¿qué va a pasar con esos empleados? ¿tú crees que esos empleados sabían hace un año que iba a cerrar? no creo así que ¿quién está súper seguro que el año próximo no pasará una cosa de esas y más que no cuento que ¡boom! no tienen empleo es mil veces más seguro un empleo vivir en internet donde tú te levantas tú fabricas una página web la pones en pipa dentro de tres días está vendida y te acabas de ganar 100 dólares 200 dólares gracias hacemos otra hacemos otra un poco de CPA un poquito de y como a diario tú te inventas una cosa la otra y ganas y ganas y ganas y ganas y ganas y ganas y ahí tú vas creciendo conociendo cómo es la cosa te vas mejorando trabajas más rápido buscas ves donde más plata hay y te aseguras un ingreso a menos que te mueras tú pero no vas a depender más 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 de la muerte de un jefe o de una corporación que le pasó algo y que quieren irse por internet ahorita increíble entonces es mil veces mejor depender de ti yo lo veo así del daño dependo de mí mismo a prueba de la recesión o crisis del país ¿quién aquí está más que seguro que su país pasa una crisis? cuéntamelo Alberto ¿cuántos aquí dicen que su país tiene una crisis en este momento? quiero saber ¿qué país pasó una forma de crisis? Bueno dicen por aquí Colombia Costa Rica Yo, yo Colombia Argentina México Venezuela Venezuela Puerto Rico Venezuela Nicaragua Guatemala República Dominicana Mucho Venezuela Argentina El único país que no tiene crisis es el de Tarzán Nunca tiene crisis Para mí vivo Tarzán Vivo libre Tarzán está libre comer lo que quiere tiene todas las bananas que quiere cuando quiere no tiene tráfico se cubre una agüita se levanta cuando quiere entonces está libre total total ¿no? entonces finalmente estaríamos de acuerdo por decir que el planeta está en crisis creo que sí todo el mundo piensa que hay una crisis pero la gente que dice que hay una crisis son los que no tienen dinero porque yo pienso que Panamá no tiene crisis ¿por qué? porque tengo plata no sé vivo en Panamá y no tengo crisis ¿dónde está la crisis? no hay Canadá no creo que haya crisis tampoco voy a la estación yo no veo ninguna crisis yo tengo plata voy con mi tarjeta y compro todo lo que quiero voy a Cancún veo a gusto no tengo crisis estoy con a gusto vamos a pasear al restaurante 400 la noche una cena 500 la otra no hay crisis en Cancún en ningún lado entonces la crisis no es el país la crisis es el hombre en el país entonces la mentalidad la puede mover yo estoy seguro que el que dijo que hay una crisis en Perú más que seguro que muchos peruanos se pasaron a Chile o a Bolivia o a Colombia en busca de una mejor vida porque Perú está en crisis ¿quién se ha mudado de país por culpa de la crisis de su país? ¿alguno por ahí? ¿quién se ha mudado de país por culpa de la crisis de su país? la otra pregunta ¿la crisis sigue o no? o ahorita de golpe son millonarios o de golpe ya wow otra vida gran diferencia no lo veo yo no veo los chats disculpen porque la pantalla afuera no me permite ver los chats Roy ¿qué dicen? Sí Eric mucha gente comenta que sí tuvieron que salir de su país efectivamente por la cuestión de la crisis algunos de ellos sus familiares aunque no ellos particularmente pero imagino es una situación muy crítica que un familiar se vaya por esa causa ¿verdad? muchos bueno dices que miles de venezolanos que la crisis sigue que es a nivel mundial comentan por ahí también así es y bueno otros comentan que la crisis está en uno mismo en cada persona y bueno hay bastantes comentarios Eric exactamente ¿cómo les puedo comprobar eso? ¿se lo juzgarán allí? me puedes retar pero no tengo tiempo no lo voy a saber pero suponemos retame yo voy a vivir al lado de tu casa a ver si hay una crisis en tu país voy a comprobarlo para ver y hablamos y quizás no me voy a dar cuenta que hay una crisis porque yo tengo mi tarjeta de débito que funciona internacionalmente cuando me voy a tener hambre voy a virarme voy a agarrar el taxi y voy a ir al supermercado y si bueno eso discúlpenme pero yo nunca miro los precios de nada toda mi vida desde que me casé 18 años no miro los precios no sé honestamente por Dios me escucha yo no sé cuánto vale un pan leche casi da vergüenza pero discúlpenme yo no sé yo no sé cuánto cuesta nada no sé una mantequilla cuánto cuesta la verdad la verdad la verdad la verdad yo nunca me lo expreso públicamente lo digo yo no sé cuánto cuesta nada yo yo voy quiero eso quiero eso quiero eso quiero eso quiero eso yo agarro todo lo que quiero y lo pongo ahí y pago al final desde que tengo 18 años hago eso mi mamá se borlaba de mí todo el tiempo pero hay que cuidar mamá mamá desde que tengo 18 años hago eso y las mujeres que estuvieron conmigo se han adaptado y nunca miran los precios nunca 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 y saben lo que me gusta y mira te 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 complací mira te compré eso te compré eso te compré eso nunca 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 así que si voy en tu país donde una crisis y yo saco la tarjeta y pago y pago y pago y nunca se vacía nunca 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 ¿dónde está la crisis? si vivo de internet y con lo que estoy haciendo siempre entra entra nunca llega a vaciarse nunca no hay crisis la crisis está en tu cuenta bancaria entonces si tu cuenta está en cero hay una crisis que no es una crisis en el país es una crisis en tu cuenta bancaria entonces si tú te mudas de país me imagino que sigas con la misma cuenta bancaria la misma tarjeta de débito que la vas a llevar al otro país vas a ir al cajero no hay plata no hay plata la crisis sigue en el otro país entonces es muy 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 importante que tú vivas de internet eso te va a rellenar la cuenta solita y con la misma tarjeta de crédito que es internacional siempre pues está en Hong Kong Hawaii Tailandia donde sea yo me voy donde sea la verdad si me recargan yo puedo tengo tiempo yo voy y les compruebo que siempre hay plata en la cuenta y no me falta de nada y digo hey ese lugar no 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 es inseguro me siento mal aquí me voy a tal lugar y voy a pagar mil dos mil tres mil al mes un apartamento apartamento decente más seguridad una garrita que levanta y ¿qué haces aquí? ¿para qué? ¿quién quieres venir a ver? espera voy a llamar al señor si te está esperando nadie entra es lo que vivo desde años 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 es así que debes vivir para la proyección de tus hijos no hay crisis libre para tomar decisiones también eso te da libertad no eso no lo voy a hacer eso sí no tienes alguien que te obliga a hacer cosas faltan ¿les gustan mis 30 beneficios? retirarte cómodamente cuando lo desees yo me retire jubilar retirar eso está mal porque es francés es jubilar jubilarte cómodamente cuando lo desees ok entonces yo me jubilé yo primera vez me jubilé en 1997 yo paré un año no hice nada y vendí una empresa me fui a Costa Rica tres meses y yo estaba cago un mes me fui un mes y regresé a Canadá y estuve un mes cago cago un mes un año de verdad después empecé un negocio en 2001 otra vez todo al final 2001 2002 2003 2004 2004 al final 2004 empecé a levantar un negocio en Panamá estuve tres años jubilado de nuevo entonces por eso digo tú puedes jubilarte cómodamente cuando desees igual no voy a trabajar tengo una migraña me voy a jubilar dos años tres años eso es de vida internet o ser jefe amigos eso cuando lo hacía porque era jefe tiempo para otras áreas importantes de tu vida mejorar tu salud mental eso te ayuda porque tienes tiempo puedes ver videos youtube y llenarte de motivación porque ustedes necesitan que una carencia ahorita de motivación el que tiene muchas deudas está en muy bajo nivel de motivación y yo sé yo sé que pasa unos piensan en matarse están muy 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 al piso le queda unos por un dos tres por ciento de gasolina en su tanque porque tienen muchas deudas el estrés de matarse mañana hasta la noche trabajando por nada porque al final del mes siempre falta plata y eso es la salud mental es fatal necesitan más salud mental y yo viviendo en internet cuando digamos que uno quiere motivarse va a youtube ve gratis videos de motivación una hora por ahí una hora por allá wow qué interesante este caso de éxito ese hombre sin piernas mira todo lo que hace nosotros con nuestras dos piernas esas cosas te cambia el alma y te da ganas de luchar más en la vida pero muchas no tienen tiempo de eso ay no no tengo tiempo de eso pero cuídate te estás matando tú necesitas comida mental a veces salud mental es muy importante salud física como mi gripe pero en esto salud mental también yo siento mi salud mental está al top todo el mundo todo el mundo ¿cómo tú haces para reírte desde arrancar tus dos pies en el piso en la mañana hasta dormir tu último suspiro antes de dormir digamos que voy a dormir es de reír es siempre motivado motivado sabes que sabes que siempre estás hablando de una cosa a la otra y todo es motivación nunca hablo de ay no sabes que pasó nunca estoy así nunca 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 deprimido de algo que pasó nunca es todo todo lo bello que me gusta y lo comparto entonces una vida de felicidad del tiempo cero pelea no puedes tener pelea cuando siempre todo positivo en la vida ¿se entiende? entonces la salud mental al tope y tope porque vives de internet y tú estás libre de todo y nunca falta de nada no amo el dinero pero me protejo sé que va a morirme sé que mi auto se puede dañar y sé que puedo estar en el hospital mañana y mi mamá fue al hospital tuve toda la plata para pagarle todo y bla 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 sí no amo el dinero amo lo que me da el dinero no amo el dinero yo no tengo el dinero casi tengo unos 20 dólares y no tengo el dinero no me gusta el dinero pero me gusta estar libre eso sí pasar más tiempo con las personas que más quieres no me pierdo aquí no puedo leerlo todo pasar más tiempo con las personas que más quieres y te importan ah perfecto cuando estás libre puedes pasar más tiempo con ellos hay gente aquí que trabajan 6 días a la semana y no tienen tiempo de ver a su bella familia extrañan a papá y mamá extrañan a sus hermanos no tienen tiempo de pasar tiempo con ellos están matándose para su familia y la vida se les pasa como una bala libre para tomar decisiones creo que lo habíamos hablado pero quizás que no entonces qué tal vivir de internet nunca hicimos algo así a gusto hacer reflexionar mucho no es una lista de 30 puntos muy importantes y de hecho muy atractivos especialmente para las personas que están en una etapa difícil en su vida en estos momentos hablando se te fue internet de nuevo ay ay ya ay ya tengo fallas técnicas pero bueno no 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 sé si te cambiaste de internet o si no vas a tener que pelear o mudarte es la libertad que tenemos si es pasajero está viendo si no ay que qué pena nunca te pasa nunca nunca te pasa pero bueno no no algo está son cosas técnicas aquí que me están pasando hoy si está lloviendo ¿no? se congeló de nuevo bueno entonces sigamos porque tengo cosas de doctor a mí me impactó muchísimo cuando en una conferencia cuando empecé a pensar que quizás tal vez a lo mejor iba a vivir internet y me hablaron de eso de doctores comparándonos los que viven internet en este tiempo ellos a un doctor que ¿por qué queremos ganar plata y por qué queremos porque queremos esos 30 beneficios quien gana más plata hay más que eso pero ponemos ejemplo los doctores los doctores mira si vamos con un nivel de ortopedista mi mamá su pierna que tuvo su operación le cambiaba toda la la rotulada no sé qué ¿cómo se llama eso? la cadera es una ¿cómo se llama eso? ¿qué dice el doctor? ortopedista bueno ortopedista tiene que pasar cuatro años más cuatro años más cuatro años más dos son 14 años de estudio y exámenes para estar apto a poder decir que ya son ortopedista y pueden hacer cosas tan graves como hicieron mi mamá y cambiar la cadera completa ese doctor vive digamos en los Estados Unidos se gana medio millón de dólares americano medio millón de dólares pero un doctor que igual un doctor quizá no 14 años pero debe pasar 8 a 14 años para ser un buen doctor el promedio de los doctores americanos ganan aproximadamente 200 y pequeño 200 máximo 50 220 220 mil dólares anualmente claro que para Venezuela o Panamá es mucha plata para el normal pero quizás los países latinos a los mismos doctores les pagan menos segurísimo eso es lo que está mal en este mundo porque nosotros con internet no nos pasa eso si soy doctor CPA vivo en Panamá si gano medio millón ¿cuánto gana el doctor CPA en Venezuela? ¿cuánto? lo mismo y por qué no ser doctor CPA y por qué ser doctor ortopedista no tengo nada con los doctores la verdad seguro hay seguro hay aquí y los necesitamos y de verdad los necesitamos y como decía en un video anterior ¿qué haríamos sin doctores? estaríamos todos muertos es imposible estaríamos mal 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 este planeta sin doctores así que si lo necesitamos solamente estoy haciendo una una comparación aunque los necesitamos ellos tuvieron una decisión que tomaron en su vida y quizá les apasionaba mucho el cuerpo humano y fueron por sus pasiones y ahí están bien y no estarían bien siendo doctor CPA o viviendo de CPA marketing o marketing pues entonces están bien con lo que están haciendo normal está bien pero imagínate que una gran injusticia que cada doctor viene y está nombrado doctor para amar si quiere ir a los Toshindas tiene que re-certificarse todo allá quiere mudarse a España de nuevo lo mismo igual pasa con los abogados los cantadores todos los profesionales del mundo a pesar de que tienen que ir a seguir nuevos cursos y a ponerse con el país y de idoynidad y de idoynidad una cosa así además de eso o no aquí el mismo doctor en Venezuela vale solo 50 mil dólares pero esta y dos es medio millón pero yo soy experto 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 mejor que el americano en Venezuela ¿por qué me pagan días de ese menos? qué injusticia el mismo doctor es un ser humano inteligente tiene dextilidad trabajo fino excelente todo perfecto no me digas que este doctor que salvó la vida de alguien no merece medio millón es un ser humano igual y los dos salvan vidas y a unos se le burlará a él pobrecito doctor de los países latinos y el otro mira entonces es injusto y lo que adoro internet es que cuando vamos a aprender una profesión si ya no es doctor o algo así y estás buscando una profesión te aconseguen la profesión internet marketing es la mejor profesión porque esta profesión encima de eso no nosotros no nos sentamos 14 años con estudios exámenes quizás un año con maestría 21x pero no más que eso entonces imagínate imagínate y dinero dicen en los estadounidenses que se gastan los doctores para salir a trabajar a ganar plata entre 100 y 200 mil dólares la deuda de hecho la deuda de un doctor en 2015 yo tengo las pautas abajo aquí clic 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 ok ustedes lo van a tener después 183 mil dólares endeudado con un doctor empieza a facturar ¿quién aquí para poder ganar promedio 220 mil dólares americano anual estaría listo a invertir e endeudarse de 183 mil dólares los doctores en promedio facturan en promedio 220 mil dólares anual te endeudarías de 183 mil dólares y perderías hasta 14 años de tu vida para eso los únicos que dicen sí son los doctores cuántos hay aquí lo han hecho de hecho tuve un un estudiante doctor de Canadá y me sorprendió demasiado este doctor hacía los dos al mismo tiempo doctor y CPA debe ser de ahí de venir doctor CPA es increíble excelente 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 dentro de tres meses ese hombre me llama ya no se casa yo le dije ¿qué te pasa? me voy a comprar un curso a mil dólares un seminario en Montreal que yo dicté entonces vino a verme me escuchó tres días en la tarima yo solito yo hablando 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 como una mentoría 777 que daba yo estaba ahí explicando todo todo como hacer plata por internet con clickbank y todo eso y CPA marketing y todo eso se puso a estudiar un poquito de todo a los tres cuatro meses me llamaba aquí en Panamá se diré ya tengo un gran 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 problema no sé qué hacer y cuál es dice ahorita estoy perdiendo aproximadamente 35 mil dólares mensual y le dije ¿qué te pasa? dices que mira no lo digas a nadie pero ahorita no saben quién es no lo digas a nadie pero mira me manda la prueba del mes corriente que acababa de terminar 70 mil dólares en su cuenta bancaria que acababa de facturar su red CPA su red CPA wow el mes pasado 50 mil no me lo había dicho dice ahorita este mes tengo que dar 35 mil dólares al gobierno de Canadá dice estoy bien mal ¿me puedes ayudar en algo? son buenos estudiantes un doctor literal un doctor doctor que está con la gente ahí encima es increíble se puede y no me preguntó nada me vio en un webinar en seminario tres días en Montreal lo solté y nunca hablé más con él me ha apagado mi seminario y chao se fue a su casa tres o cuatro meses después Eric tengo un problema bien grave Eric qué buen problema tienes y lo ayudo entonces imagínense él sabe él sabe que es 184 mil y hablaba mucho de eso que wow cómo puede ser que yo estudié tantos años y que me ha costado tantos años cuando ponemos hacer plata tan rápidamente por internet no lo puedo creer pero ya perdí tantos años de mi vida señor doctor yo no voy a parar doctor la verdad no puedo para mi alma para mi conciencia para mí mismo no puedo parar siento que tengo que salvar vidas voy a seguir doctor pero se comprobó y por meses esa era una locura su CPA y todo eso después ya se hizo sus cosas increíble mira aquí está según Google plastic surgery medio millón ortopedic medio millón cardiología 423 lo que más ganan los 5 top de los tablacinos cuánto ganan en dólares americanos y los menos pagos ahí están cuánto es el primero no lo veo publical preventer cuánto ganan 199 mil dólares eric ok hay muchos también ayudantes enfermeras enfermeras que tienen que estudiar también todo eso promedio son 200 y petido que la gente gana aquí les muestro una idea de lo que yo tengo por eso digo me voy a olvidar que un doctor yo no soy el súper súper tremendo marquetero hay muchos mejores que yo en este mundo yo vivo no para ser millonario yo vivo para vivir súper bien de nunca 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 falta de plata y poder comprar todo lo que quiero y todos los cursos que salen a miles de dólares no me importa ay lo necesito lo necesito es así ok claro que el dinero se acumula pero el plan no es de decir que voy a ser millonario porque eso puede ser muy cerca a lo que dicen amar el dinero y no quiero estar tocando esas cosas así que lo que quiero es cubrir mi espalda y estar bien cuidado con todo mira mi reporte que saqué hace unos días solamente para el evento aquí reporte de mi que acabó hace un año y estamos en octubre octubre estamos octubre si estoy perdiendo siempre con la fecha y las cosas octubre ah 4 si el evento bueno yo empecé con para testearlo porque estaba con antes pasando en las ventas mira que aquí un año yo filtré exactamente 12 meses que fueron cuando empecé con que que estaba en agosto no veo la fecha pero debe ser agosto agosto ok porque está detrás de la foto de ustedes y 1598 compradores distintos que tengo aquí o sea consumidores ok no son ventas son consumidores entonces 1600 personas me han comprado algo con mi lista son entre mi lista ok ¿cuánto es el promedio por persona? ¿cuánto es? 496.71 dólares si lo veo allá me doy cuenta en youtube no en fin entonces yo lo hice el calculeo para ustedes igual lo puedo sacar directo imagínense con una sola lista por eso digo que el dinero está en la lista vamos llegando a la cosa importante ¿quién no quiere tener una lista? sabiendo que a la a la lista tú puedes vender y revender y revender y revender durante ¿cuántos años aproximadamente tú puedes vender una lista? ¿tengo una idea? ¿cuántos años? ilimitado eso es un año pero mi cifra sería mucho más alta pero tendría que haber sacado y me gusta me gusta yo me pasé por Pequextar porque Pequextar tiene eso de lifetime value y customer value me gusta mucho y me pasé por eso me ganaron el corazón los demás no lo tienen y me estaba cansado de no ver mis números bien como son y ahorita si les pondría 10 años 2008 no empecé con el hispanos en 2010 2010 a 2008 todos los 2010 2008 son 9 años 9 años ¿cuántos consumidores tendría? yo lo calculé a mano en Infusionsoft cuántos me habían comprado cosas lo hice el año pasado y tenía más de 6.000 casi 7.000 personas que me habían comprado algo de un dólar a lo que sea no importa la transacción lo bueno es que un software te saca un promedio por persona según lo que tú vendiste te dice wow lo que vendiste entre tantas personas es lo que te vale una persona o sea que ustedes aquí creo que lo tengo en la próxima ventana aquí pueden sacar una foto de pantalla que no digo que ustedes van a ganar lo que ganó foto de pantalla por favor ya saben soy yo soy yo no son todos que lo van a hacer no no es lo que quería así que puedo echar por atrás ok pensaba que iba a salir algo aquí que iba a preguntar aquí espérenme iba a preguntar algo hablabas de todos los que te han comprado a lo largo de los años Eric aquí quien me ha comprado no tengo más tarde eso quien me ha comprado al menos algo un dólar diez dólares algo yo 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 al menos a un dólar para llamarse consumidor o cliente mío hay unos yo también en facebook en youtube un montón al menos al menos una cosa ok al menos una cosa si yo hubiera vendido algo muy mal 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 todo el tiempo ustedes creen que mi valor por persona sería de 500 dólares quien aquí ha gastado menos de 500 dólares conmigo debe tener yo 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 menos de 500 dólares conmigo cuantos han gastado menos de 500 dólares conmigo si Eric hay bastantes yo 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 varios veo los números subir o sea porque tengo un promedio de 500 significa que ustedes pagaron menos o sea que para balancear la cosa si tú pagaste 100 dólares alguien tiene que haberme dado para 500 dos personas mil dólares alguien me tiene que haber dado 900 dólares se entiende si tú me diste solo 100 amigo cómo puedo tener 500 por persona así que para compensarte alguien te está ayudando y me dio 900 para pagar tu parte cada persona aquí para mí vale 500 dólares los compradores los que nunca me han comprado nada está bien pero si me compraste algo a 10 dólares alguien aquí me ha comprado el curso vida 777 a 10 dólares sólo eso sólo sólo eso 10 dólares nada más en su vida muchos 20 mil 300 a 10 dólares no están aquí no sé dónde están pero no están aquí pero hay muchos son mil 300 que han comprado a 10 dólares el otro que no pagó 10 dólares cuánto tiene que haber pagado para que el promedio sea 500 tiene que ser dos personas mil dólares tiene que haber gastado 990 dólares y los dos juntos midieron mil dos personas 500 cada uno entonces ustedes que han gastado 10 dólares pueden ahorita estar más que seguro que lo que vendo es calidad extrema del otro mundo porque esta gente que paga 990 para ayudarte a subir a 500 de promedio ellos saben que es calidad es que pagan y pagan y pagan y pagan y pagan saben que lo que doy es calidad ustedes lo han confirmado Juan Alberto Augusto Roy y muchos testimonios que tengo pueden pasar a testimonios 777 punto com testimonios 777 punto com van a ver 3-4 mil testimonios ahí y la gente se da cuenta que es una fuente aquí de conocimiento y de apoyo y increíble entonces el que puede pensar que dicen así Eric vendió humo pero es un humo de calidad extrema ese humo te hace millonario tú lo quieres comprar este humo hay gente que habla así pero si se ve así para ver si tiene razón por qué tanta gente compran y si les hubiera digamos estafado una vez con 10 dólares estafado por qué cuando sacó otra cosa a 100 lo compran hay que ser idiota y compro o no a 300 y lo compran se le han ganado otra vez y otra vez a 500 y uno a 1000 y otra cosa a 300 otra cosa a 200 y siguen 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 los que siguen comprando sería bueno que me digan por qué compran por qué siguen comprando lo que Erick Colin vende sería bueno saberlo por qué siguen comprando no es para endeudarse y ser más pobre no es una buena respuesta estoy seguro que no lo hacen por eso ser idiota no creo enfermos mentales puede ser pero cuál sería la razón de volver a comprar Erick Colin todo el tiempo pensión si Erick te comentan que obviamente pues por la calidad por la confianza que ya te tienen otros dicen que no es que no es un gasto es una inversión la que hacen siempre hay bonos excelentes que los ayudan a vivir más pronto de internet la calidad y además tu calidad humana también bastantes comentarios nos llegan Erick perfecto muchas gracias nunca force a nadie a comprar donde me han visto con una pistola aquí en la mano igual como voy a matar a alguien si estoy a distanciar con los cables de internet cuando me han visto en su puerta abre la puerta me vas a comprar entonces ¿por qué esta gente compran si no están forzados? ¿por qué lo hacen de corazón? es raro para que entiendan que tener una lista bien formada bien equipada bien bueno educada así que saben lo que enseñó vale oro aquí aquí para terminar lo del doctor lo paso nada y no lo va a dictar solamente toma foto visual con tus ojos mira los mismos 30 beneficios que los doctores no pueden beneficiarse y ellos han invertido 14 años de su vida endeudado de 183 mil dólares en promedio y pobrecitos que me da pena en el alma mira lo que no pueden vivir en robo olvídate de eso en amarillo puede ser si son doctores dueños del hospital doctoras dueños de una clínica dueños 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 pero 80% dice google de los doctores son empleados así que casi todo está rojo así que vamos todo eso lo que vivimos nosotros de internet con invertir mil dólares por ahí normalmente un año de vida concentrado boom cómo puedo mirar se me olvidó eso mirar 793 mil y eso no es todo eso es solo la venta de la lista de vivir de internet aparte de lo que hago afuera de eso eso es un poquito más que 250 mil 220 mil de un doctor anualmente la libertad que tengo y puedo trabajar donde quiero puedo ir a Hawaii seis meses si quiero mañana me voy a Hawaii perfecto seis meses menos un día me alquiló un condominio tres cuatro mil al mes frente al mar y voy a vivir allá el doctor puede tiene plata pero qué va a pasar si se va a seis meses no puede operar en esta ciudad si es un panameño va a tener que perder seis meses de ingresos qué va a pasar cuando va a regresar al hospital de Panamá y dice ya regresé tú no eres más doctor del hospital aquí tú nos dejaste plantado perdió seis meses de ingresos y perdió su empleo entonces qué libertad tienen es difícil y con tan tan solamente tener una lista por eso que digo mira vamos a pasamos eso todo rojo los beneficios que habíamos visto antes yo sé que no tienen tiempo de verlo pero ganar tres cuatro veces más que lo que ganaba como empleado eso puede ser ya es doctor wow pero lo demás es difícil ser profesor cualificado y ayudar a los demás eso es lo que hacen excelente y pueden ayudar a la gente excelente pero por lo promedio tenemos una gran ventana si son doctores que se queden perfectos es en el alma y es para salvar vidas wow pero si tú no sabes si debería ser doctor o vivir en internet amigo 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 quien en vez de endeudarse de 183 mil dólares para no poder vivir como un doctor no puede vivir mucho puede vivir pero está amarrado al hospital amarrado y ven ven una emergencia o familia lo pongo al cine y tengo una emergencia no puede ir al hospital oh papá es mi cumpleaños seguro pasa de seguro pasa seguro seguro si ves internet que vas a decir a tu hijo para no ir a su cumpleaños cuál sería la catastrofe no sé entonces por eso que digo es muy importante ver la diferencia entre ahí va a preguntar eso quien aquí invertiría al menos mil dólares no tener que endeudarse 183 mil dólares sentarse el tercero 14 años en la universidad para ganar 200 mil anual cuando uno puede ganar ilimitado yo gano más que eso y unos ganan mucho 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 más que yo soy uno normal ok pero libre quien podría pagar mil dólares no te voy a decir pagar mil dólares hoy estoy poniendo una cifra normal una cifra así quien pagaría mil dólares para tener toda la libertad del mundo que un doctor ni puede tener irte donde quieras cuando quieres la plata sigue pudiendo y está libre 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 y no beber en un barrio donde es peligroso para mi familia y no mirar el precio de la comida nunca y poner todo en el carrito cuando quieres lo que quieres digo esa vida es bien diferente pero hay que estudiar hay que aprender cosas hay que hacer las cosas como son es una profesión digo que es ser doctor pero del internet yo me considero como no doctor doctor el doctor del internet porque sé que es una profesión y cuando te voy a decir que hay que ser doctor del internet vas a vivirlo como que es una profesión y cuando la connotación en tu mente es el doctor del internet hay que trabajar duro los doctores aprenden palabras largas así que nadie puede recordar y se matan y matan y duermen tres horas y después un examen el día siguiente y no paran y tienen la mente así durante cuatro años ¿cómo hacían? yo no sé yo no lo haría 100% no lo haría pero quiero que que consideres que vivir internet y ganar tres veces cuatro veces más que un doctor tener la libertad que el doctor nunca va a tener pagar el asiento y un año de tu vida seis meses un año de tu vida concentrarte y aprender mi profesión de doctor internet lo hiciste Augusto Alberto también Juan y Roy ya son libres viviendo en internet motivante lo que estoy diciendo a pesar de estar muy enfermo no se nota no se nota todo es mental escuché esta frase en 2007 evento Armand Moreno Atlanta el dinero está en la lista ¿quién escuchó esa frase? el dinero está en la lista no de mí esta semana en el pasado hay gente aquí que no lo han escuchado no saben de qué estoy hablando el dinero está en la lista ¿quién piensa que es falso? ¿quién piensa que es verdad? Agota no van a saber qué decir pero antes de la reunión de hoy ¿quién pensará que eso no era cierto? conceptos malos erróneos ¿a gente piensa que no están tan reales? varios dicen que es verdad Erick es muy cierto es cierto yo creo que no no bueno acá por Zoom no sé YouTube Face sí en Facebook también no sé de qué habla Darwin perfecto Roberto ¿sabés Vázquez? Vázquez él sabe la lista es la lista de email el truco cuando yo fui yo la primera vez a un evento de vivir internet no para hablar en tarima y dar la vuelta al mundo eso era otra cosa en 2006 2007 porque Armand Loren estaba a T.R. Becker y él pasó como ponente y T.R. Becker no era para vivir internet pero uno pasó y nos enseñó eso wow él Armand Loren nos invitó a pagar unos miles de dólares y ir a Atlanta unos meses después para un evento de solo vivir internet sí me gustó esa idea eso existe yo no sabía pues yo era novato como ustedes hay unos novatos aquí igual que yo igual que yo ¿quién es novato como yo aquí? bueno como yo en 2006 yo fui novato así que todos pueden ¿ok? hay novatos Armand Loren nos enseñó que había que construir squeeze page y capturar email entonces Eric tan obediente lo hizo ¿quién recuerda el video que hizo en 2010? vamos 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 todos ¿quién ha visto un video de Eric Collin este video con la montaña la gente esquiando video 2010 yo tenía miedo a la cámara yo estaba que eso verdad que nos pasa los que saben de nieve la boca no abre sabe que eso se congela y te cuesta abrir porque está todo congelado y tú hablas y tú no puedes abrir la boca y yo estaba congelado así que yo hablé como cinco minutos yo no podía más yo sentía que no tenía sentido lo que decía pero decía que había que hacer videos había que hacer una squeeze page y había que decir al gente de dar su email dame tu email te voy a dar un obsequio entonces yo tan fiel creyendo que era lo que quería habían hablado que los doctores y nosotros podemos beber mucho mejor que los doctores si nos concentramos y gastamos mucho menos que ellos por eso que te invito a gastar tres mil de si armán moren conmigo en eso tres mil es nada bueno nos convencieron entonces yo no voy a gastar tres mil de veces haciendo nada si yo lo creo lo creo lo voy a hacer entonces me siento mal no es mi ambiente yo nunca hice videos así en mi vida primera vez que digo al gente dame tu email por aquí no sé donde está el botón pero quien aquí sabe que tiene que hacerlo y le da pena y miedo hacerlo no yo pero levanten la mano y escriben yo 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 saben que hay que hacerlo lo han escuchado que hay que capturar email pero le da pena de hacerlo hay más de dos bueno lo que pasa es que tienen pena de hacer plata yo no tenía pena de hacer plata yo yo estaba más para mí era más importante hacer plata que pasaba por lo estúpido no me importaba pasar por lo estúpido pero creía tanto Armand Moren mi primer mentor que si ellos podían vivir con esta vida de miles de dólares yo dije wow la libertad de poder viajar y hacer todo lo que quieran yo voy a arrancar ver cómo saldrá y veremos lo que pasará lo voy a hacer porque si tú veas tus emociones manipularte vas a quedar pobre toda tu vida y los que no tienen mucho dinero hoy es porque dejan su subconsciente obedecen a su subconsciente ay no tú no eres bueno con eso ay que te crees te crees un marketero nacido y antes se van a burlar de ti no hagas eso y no se no se hace página web va a estar fea mira todo el mundo cómo hacen páginas bonitas y tu mini cerebro el subconsciente que es nuestro enemigo normalmente te trata de matar es como el diablo dentro de la iglesia es la iglesia tu cerebro el diablo está ahí eso es tu subconsciente y siempre te va a maltratar él está ahí para protegerte eso es la defensa entonces si le haces caso estás del lado del diablo y vas a la perdición entonces hay gente que no tienen dinero porque hacen caso al diablo el diablo no al diablo al diablo que es el subconsciente que le quiere evitar cualquier mala fama y fallo todo eso cuídate y cuídate y cuídate bueno el subconsciente es para cuidarte ahí está entonces si hay fuego si hay calor el subconsciente hace calor muévete aléate aléate el subconsciente te protege de todo de tu vida pero también te protege de tu fama te protege de todo así que a mí me dieron que había que hacerlo este mismo día me han dicho que tenía que comprar un dominio que sea mi nombre vicolium.com yo subí a mi cuarto del mismo hotel y ahí mismo compré mi dominio el vicolium.com yo obedecí todo lo que decían de hacer después yo vi cómo podía hacer una página web era muy fea que pena no la tengo un día la encontraré muy fea seguro 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 por la época también porque era novato y hice esa me hice un video no en este momento pero hice otro video en este momento que era mi habitación yo estaba así con una cámara digital en el tiempo y yo estaba grabándome y no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó ahí tuve que poner uno puse uno y empecé así a levantarme y vi que uno se suscribía mi subconsciente lo había engañado me da la pena pero al mismo tiempo mi subconsciente me dice ups te aparté tú mi subconsciente se hablaba él mismo y yo dije que iban a burlarse de él pero nadie se burló ¿qué le dije a Eric Collin? finalmente yo agarré confianza y dice mira subconsciente si tuviera hecho caso yo no hubiera tenido esos 30 y medio suerte que no te hice caso y la gente wow Eric que bien que bien me dieron gasolina 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 50 100 yo lo que hice yo fui a Ben que no conocía yo no tuve que comprar un curso de Ben yo fui a Ben punto hay gente que tiene que comprar cursos está bien pero hay gente que dice me la me la me la me voy a arreglar Google está entonces voy a Google abrir una cuenta Ben y voy a ver cómo se manipula Ben debe tener videos algún lado debe tener tutoriales no sé no soy idiota entonces yo voy a Ben yo me abrí una cuenta creé una campaña y yo mandé tráfico que me costara 50 centavos por email yo recuerdo lo voy a recordar todo mi vida 50 centavos por email y la gente ponían su email mira eso es un yo no era bonito ¿viste? había gente que podían burlarse de mí muchísimo pero yo estaba así tratando de defenderme yo quería tenía un sueño entonces la solución para los hispanos que no lo han ganado al menos 100 al mes yo copié eso de Armand Moreno en inglés y lo puse en español no te pierdas lo escribí mal porque no sabía hablar español no pierdas tiempo si ya ganas más de mil dólares al mes con internet bla 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 primer nombre me costará 50 centavos el email me gasté 300 dólares me gasté ¿cuánto? sé que acumulé sí 300 dólares 600 email ¿será así? sí yo arranqué con eso eso fue mi primera lista ahorita el mundo cambió mira como Eric se mejoró un poco ahorita el video no está pero normalmente hay un video ahí que debe estar pero ves que tranquilito la vida cambia y ahora mira que otra cosa hablamos de 10 años después ¿qué tal si hubiera tenido miedo y no hubiera ni empezado con miedos? yo tenía un sueño tuve que luchar por mi sueño yo dije wow vivir en internet es lo mejor que me podría pasar estoy harto de tener empresas y tener empleados y tener que lidiar con empleados que se enfermaron que se inventan que están enfermos y yo sé que estaban borrachos porque alguien me dijo que están en tal discoteca anoche una cosa la otra todo el tiempo entonces no más empleados eso sería excelente hermano yo quiero eso entonces yo me puse a copiar y hacer todo lo que dicen que hay que hacer ¿quién sabe lo que hay que hacer y no lo está haciendo literalmente? hay gente aquí que saben lo que ha alcanzado y no lo hacen yo 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 no lo quieren decir pero saben eso personal quizás entonces tengo chance suerte eso sería llamar suerte lo que tengo ustedes saben que no entonces si tú no puedes ir al supermercado hoy y poder cerrar los ojos y meter todo lo que tú quieres para que deborda y no pueda aguantar más el carrito del supermercado no para ofuscar a nadie es porque tú lo decidas decidiste yo decidí que no voy a tener problemas de dinero no me importó dime lo que hay que hacer es lo que te pido hermano dime lo que hay que hacer y lo voy a hacer porque quiero tu vida yo tuve que modelar a alguien que quería tener su vida así que bueno pues así dices que hay que hacerlo lo voy a hacer entonces enseguida llegué a Panamá y ellos tomaban fotos profesionales todo así y así y así y así y así y así hacían eso sesión de fotos yo no tengo que pagar esa gente 300 dólares ya había gastado miles de dólares y dije basta yo puedo venir a Panamá y al lado de mi oficina a un super estudio de fotografía yo voy a ir con calma porque yo era muy novato tenía pena con la gente y yo así 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 todo el mundo mirándome y no yo lo voy a hacer en el estudio el estudio me costó 30 dólares y me hizo todas las fotos que quería con el fondo que me gustó yo utilicé todas esas fotos así 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 con PNE transparente y yo me puse a hacer mi publicidad en 2010 yo empecé mi lista con 300 dólares 600 emails nadie me dijo nada malo me agarre una confianza en mí mismo y de ahí ellos los 600 emails son hoy día son sus tatatatatatatabuelos ¿se dice así? hay muchos muchos que están aquí escuchándome que son hijos del 2010 de gente que me han ayudado a crecer y he llegado a miles y millones de personas seguros vienen y se van y vienen y se van y vienen y se van entonces yo no puedo decir que sabía que en 10 años iba a vivir esta vida pero dije voy a darle todo lo que puedo y vamos a ver qué pasa fallar no es mi amigo yo lo dije antes es mi enemigo fallar así que yo voy a hacer todo lo que dicen que hay que hacer qué lección les da a ustedes hoy la gran lección la están pensando seguro la lección es que cuando se les decide hacer algo no les voy a obligar pero ustedes obliganse si de verdad de verdad de verdad es lo que quieren si Eric Collin tiene esta vida de estar libre de hacer lo que quiere cuando quiere levantarse cuando quiere gastar lo que quiere cuando quiere me voy a Hawaii si quiero me voy toda esa vida quien quiere una vida así para su familia su familia vamos nos mudamos nadie dice que no hay plata la plata no se habla aquí nunca 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 la palabra hay plata eso no existe esa palabra no está en el diccionario no hay dinero eso no está en el diccionario tampoco entonces imagínate busca alguien que es como quieres vivir y haz lo que él dice hacer como mentor sin comprame nada te estoy dando todos los trucos gratis hoy entonces es mental un poquito pero si tú haces mira a mí me han dicho compra tu dominio punto com lo compré vete a hacer un video perfecto yo lo hice prepara la squeeze page como sea que salga que salga ahí está no importa está feo pero no importa está ok y no me gusta porque era feo en ese tiempo pero imagínate que eso me llevó a tener éxito entonces la lección es cuando un profesor un mentor te está diciendo algo tú no puedes decir wow si no lo hago no digamos no lo voy a hacer porque tengo miedo así que preferimos esposa y niños papá decidió que vamos a seguir pobre aquí yo la verdad mil disculpas yo sé cómo salir adelante yo sé cómo irme sin meses en agua yo sé cómo no tener problema de plata más nunca en mi vida literalmente ya lo sé solo tengo que hacer eso 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 pero lastimosamente les digo familia que no lo voy a hacer papá no quiere hacer eso así que si sufren saben que es mi culpa yo agarro todo el peso lo voy a tener es mi culpa y quién habla así literalmente hablan así pero sin hablar así la esposa no sabe que está pasando eso digo esposa porque la mayoría son hombres ok no me mal la interpreten a veces es el contrario esposa al esposo pero vamos a decir normal 90% entonces la esposa piensa que el marido compra cursos y que está estudiando y que está haciendo lo que los cursos dicen pero desde el primer curso el hombre sabe que tiene que hacer cosas que no ha hecho desde 10 años y la esposa piensa que el fallo son los cursos pero por dios marido tú estás comprando basura todo el tiempo esos cursos no sirven o qué pero imposible que todas las cosas no sirvan es imposible porque todos tienen un pasado exitoso los mentores así que si no sigues va a funcionar y es tan tonto hacer plata por internet como yo lo hice te compras un dominio te compras un servidor a 3 dólares por mes 2 dólares 99 por mes ok te compras eso tú subes una página tonta estúpida como esta ahorita lo subes a HTML alguien te puede ayudar en tu familia o en 2018 alguien sabe de internet un poquito hacer una página web entonces se le hace la página web y se le pide el email el email se le va en una base de datos y ya empezó a crecer la lista ¿qué hacemos con la lista? preparamos un regalito me han dicho en este momento en este tiempo y gracias a Dios existe todavía PLR Private Label Rights o sea que son PDFs son cursitos de 10 páginas hasta 200 páginas puede ser que explican de cualquier tema entonces puede ser un tema de vivir de internet puede ser un tema de salud puedes entrenar entrenar a perros de lo que sea entonces tú agarras uno y tú lo modificas porque PLR tú puedes tener el derecho de modificar todo lo que tú quieres cambiar las fotos la fuente los colores y tú lo haces tuyo pero tú no sabieras cómo buscar toda esa información en orden con capítulos y todo lo compras a un dos tres dólares máximo 10 dólares si es exagerado lo haces tuyo y después a tu lista tú dices gratis les voy a regalar los pasos para no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué la gente te dan el email para eso y de golpe un email dos emails tres emails cincuenta emails cien emails la gente te dan el email contra una una cosa de valor yo lo que hice y repetí y repetí la fórmula y la repetí la repetí me ha funcionado muy bien y por qué en este tiempo no hice CPA o ICOM y por qué porque no escuchaba nada hablar de ICOM y CPA en ese momento era Clickbank que puede ser como un CPA era Clickbank en este momento y era ser apillado de cosas que vemos por ahí por ahí entonces lo que hice por eso les digo vale la pena que ustedes se concentren mucho en lo que explicó y si lo hacen funciona de golpe enseguida la pregunta que sería otra si en este momento hubieran vivido antes de CPA de qué queriendo vivir de CPA saben qué es la mayoría saben pegar enlace de apillado vendiendo productos cualquier producto del mundo eso puede ser CPA si la gente compra con tu enlace de apillado tiene dinero ok te dan una comisión viviendo de eso yo pago tráfico mando tráfico directamente a mi enlace apillado y no sé quién es no sé cómo se llama el señor me costó 50 centavos viene toca mi enlace es el micrófono no lo quiero se va acabo de costar 50 centavos otra vez otra vez una pastilla para adelgazar y no sé qué no sé qué no sé qué no capturo igual nunca bueno logré ganar 500 dólares qué felicidad vamos a hacerlo así qué pasa la semana próxima si quiero ganar 500 dólares de nuevo tengo de nuevo que meterme en Bing en aquel tiempo pagar de nuevo 100 200 300 dólares para ganar 500 para ganar la diferencia otra semana lo mismo de nuevo otra semana lo mismo pasaron 2010 a hoy 4 de octubre para tenerlos a ustedes aquí me hubiera costado miles de dólares porque se han registrado 3 mil y pequeño de personas aquí a 50 centavos el email me hubiera costado 1500 dólares tener la gente aquí escuchando cuánto dinero hubiera gastado durante 10 años sin parar ¿por qué? porque nunca capturó el email es idiota eso es la palabra es la palabra que uso siempre yo soy idiota entonces desde 2010 para ganar un poco de plata gasta gasta quiero plata gasta quiero plata gasta tenía razón Armand Morin que teníamos que construir una lista porque cuánto me cuesta después si pagué 50 centavos tengo 600 y medio y la semana próxima ¿cuánto me hubiera costado después que quiero seguir ay no otra vez otra vez pagar y pagar y pagar durante 10 años así hubiera sido un lío es imposible hacer plata imagínate con ustedes mismos pagando pagando los 600 emails que empecé se multiplicó por hacer cosas virales con ustedes una u otra vez y la gente lo han hablado sin querer su familia primo o prima tío o tía amigos vecinos sin querer mi lista ha crecido y crecido y crecido suerte que me dijo de construir una lista desde el día vamos a decir el mes siguiente de haber gastado el 300 dólares empecé a poder decir gastó cero y ganó plata porque ¿qué tenía que hacer? ni tonto mandó un email a la lista ¡hey! nuevo producto yo hacía PLR descargaba 3, 4, 5 PLR yo me hacía un super cursito 27 dólares 47 para empezar suavecito valía más no importa gastó plata para un largo plazo ganar 97 dólares ustedes muchos me han comprado esos cursos tan, 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 tan baratos porque no entendían inglés no sabían que existía PLR no iban a comprar 5 PLR en inglés que no saben quiénes son Eric viene y tiene todo perfecto bonito todo en uno 5 en uno y en español imagínense con fotos hermosas la gente 27 dólares lo voy a pagar me voy a matar por 27 dólares no entiendo en inglés 5 PLR largos no, no, no pagó Eric con el 27 pinchado la gente empezaron a confiar wow que bien que bien me encanta Eric si puedes sacar un curso de tal cosa dale agarre confianza que no tenía cuando empecé pero agarre confianza y mira que yo saco el nuevo producto cero gasto lista aquí tengo una sorpresa producto de 47 PLR eso mira que les va a ayudar con tal 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 cosa no son estúpidas la gente la gente no es estúpida no van a pagar 47 si saben todo el contenido van a aprender nada nada si pagan es porque no lo saben y no son idiotas tampoco porque si quieren aprender pueden ir en Google pero no van en Google prefieren tenerlo masticado qué buscar y dónde cómo buscar y esto sí que está eso 2008 eso viejo filtrar demor es mucho más fácil tener alguien que te hace todo el trabajo que lo mastica todo te puede ser hacer un súper una súper receta de tres horas y está tarde para mí mi cena de noche esta noche o págala 27 horas y la cena está hecha el que tiene plata voy a pagarlo no me voy a matar cocinando tres horas entonces hay gente que son inteligentes y pagan 27 47 97 y no van a perder miles de horas en Google para aprender cosas pasado de moda y todo eso ahí lo tengo todo al día porque yo soy estricto con mis cosas yo pongo cosas en orden y que tiene sentido bueno mi reputación creció con eso y mira que literalmente este negocio se hizo en autopiloto desde 2010 hasta 4 de octubre 2018 casi sin gastar nunca no he gastado más de 10 mil dólares en todos esos años en publicidad para crecer esa lista y probando una cosa la otra pero eso es nada eso es nada por todo lo que ha facturado hablamos de millones literalmente porque 800 por ahí por año otro año otro año otro año imagínate sume eso por casi 10 años son millones literalmente así que por haber empezado con 300 dólares vale la pena hacerle caso a mi mentor ¿qué opinan ustedes? ¿tienen ganas de empezar algo y decir voy a hacer caso? perdí 10 años puedes secar tus lágrimas está bien está bien pero hoy es el primer día de tu nueva vida hay que tomar acción y hacer lo que nos dicen de hacer como decía la esposa no sabe que te lo están diciendo de hacer y tú no lo quieres hacer y seguro no lo dices a la esposa me han dicho todo lo que hay que hacer pero no lo quiero hacer eh el micrófono abierto aquí y seguro no lo dices a la esposa me han dicho todo lo que hay que hacer ¿qué va a hacer? ¿quién tiene el micrófono abierto aquí? es uno de es Augusto que está desaparecido que se ay 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 voy a tener que un momento ¿se fue o ya? ¿se arregló? no bueno un momento que voy a buscar la solución en eso no ahí no sé dónde está me molesta porque me le escuchó doble todo ¿de dónde viene? ah puede ser el Facebook aló 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 es el Facebook que disparó está bien sigamos sí tú te escuchas bien Erick se oye nada más tu voz no es que yo me escuchaba doble no podía pensar alguien me estaba hablando yo mismo ok entonces puedes empezar feo así no la mueve fea está bonita mira esa vaina fea tú puedes empezar feo pero empieza como decía tú no vas a decir no digas nada pero ponte serio y haz lo que te dicen de hacer funciona dé al miedo totalmente 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 ya no hay miedo para hacer plata no podemos tener miedo sigamos mira eso es común vemos captura de email así ustedes no están cansados ya me da calor ustedes no están cansados de dar su email a las páginas web así no por la mueve ella pero ¿quién aquí está como cansado de dar email 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 y recibir tipo un poco spam y ver de todas las formas esas quiz por todo hay gente aquí que está un poquito cansado de eso ¿quién me ayuda con eso? sí por aquí dice todo el mundo que yo 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 muchísimo yo bastante gente eso está un poquito más bonito pero es un pop-up ¿qué haces cuando un pop-up te sale en la cara cuando estás en Google buscando algo y te desconcentra y te pone eso en la cara? ¿qué hacen la mayoría de la gente? el marketing hoy en día de lo que te estoy diciendo es más difícil que era hace 10 años ¿quién está de acuerdo? cuando me han dicho de hacer una squeeze page hacer un video y regalar algo una carnada yo entiendo que era más fácil hoy en día es más difícil pero lo sigo haciendo tú vas a ver que todas mis páginas web tienen eso ¿ustedes se registran en mis páginas web? ¿por qué se registran en las mías? quizá porque ya me conocen y saben que ya tengo tu email dármelo otra vez pero quizá lo dan porque la página se ve más hermosa quizá por la promesa te da ganas esta vez y lo voy a dar mi email vale la promesa pero hoy en día es más costoso capturar email porque la gente no da el email fácilmente pero por otro lado ¿quién aquí está leyendo sus emails al diario? no digo que los lee todos pero abre sus emails al diario ¿quién aquí lee sus emails al diario? ¿ves si no hay un email importante? al menos en este día de hoy ¿hay alguien que ha visto sus emails hoy? ¿sí? ¿rápido? este es importante lo voy a abrir yo sé que no van a abrir los 200 emails que entran por día pero los filtran rápidamente de ojo sí Erick varios están diciendo todo yo diario diario varias veces al día bastante perfecto así que no miento sé que funciona ¿quién ha visto esta página que hice hace cuatro años por ahí? ¿qué haría Erick Collins empezaría de cero? pásate de cero a dos a veinte mil al mes los años de vida de Erick en cuatro secciones de diez a dieciocho a treinta a cuarenta y seis a ciento siete ¿no sabían que tengo una esperanza de vida de vida hasta ciento siete años? bueno no muchos han visto esa página web aquí eso es otra manera de capturar email pues es una captura de email normal tiene un logo grande exagerado un título que llama la atención tiene un video mejor porque eso es dos mil catorce así que estoy a la mitad de mi carrera entre dos mil diez dos mil dieciocho voy medio mejor me pasa a Mac para estar como los gurus los grandes y de verdad que me ha cambiado la vida porque Windows tenía mucho problema de Windows siempre porque a mis máquinas les doy duro yo abro mil veces mil ventanas y abro Photoshop y Illustrator se cuelga así que con Mac va súper bien pero fue fue una fue un cambio mejorándome poco a poco en mis años pero mira eso es una captura de email normal primer nombre email alguien recuerda que detrás de eso había algo por casualidad no unos cuantos Carlos Vázquez sigue hace tiempo no sé si lo puse aquí ah no lo puse aquí detrás de esto tenía regalos regalos si tú compartes con tu gente entonces al compartir con tu gente y acumular 5 vamos a decir 50 puntos 50 referidos tú te ganas un premio tal no es los años de vida eso lo ganarán suscríbete te ganas mi historia de vida mi biografía wow muchos aquí no deben saber mi biografía pero encima de eso te digo hey te gustaría también ganarte tal producto que tengo yo gánate no sí acumulate 50 puntos te desbloqueo este premio acumula 100 puntos este premio mejor todavía y vas avanzando en un juego y puntos acumulando boom se disparó acumula boom se disparó alguien recuerda mis mis trucos así y hay una 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 barra aquí que dice que te falta tanto te falta tanto lo lograste vamos al próximo a la gente le gustan los juegos a mí me gusta me imagino que la mayoría cuando ven un celular con juegos y cosas así nivel 1 lo logré como son maníacos para el liberal 2 el 3 el 4 nivel 1000 1001 1002 1003 el ser humano nunca para quiere superarse y este juego nunca termina este juego puede tener 80.000 y está 1001 1002 1003 pero va para el próximo va para el próximo la gente no para eso es la mente entonces aquí eso les voy a decir públicamente esta herramienta aquí es la que me hizo catapultar totalmente mi negocio de lo que me había dicho herman moren que tenía que capturar email a venir aquí yo y descubrir esto y usarlo y usarlo de diferentes maneras mi lista subió a casi 200.000 email que había empezado con 600 es increíble como mi lista catapultó al tope yo aprovechando eso cero publicidad mi lista crece y yo vengo un producto nuevo amigos nuevo producto a 47 dólares nuevo producto a 100 dólares nuevo producto a 200 dólares cero publicidad tengo la lista tengo la lista así que este mes necesito 10.000 dólares bueno tengo email y los emails crecen y crecen y crecen y crecen la pelota de nieve esta locura así que lo único que tengo que hacer es sacar productos o promocionar productos de otros este mes tengo esta cosa que wow wow no estoy matando a nadie para que me lo compren lo compran porque lo compran sienten que lo necesitan igual siempre tienen devolución igual y mira tú que cero y cero y cero inversión de publicidad durante mis 10 años y mira tú todo 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 lo que pude sacar y crecer como loco gracias a la lista que se catapultó con esto eres un súper chachín por ahí chachín y chachín dejé lo anotaste por supuesto yo lo apunto entonces eso les tendría que decir mi secreto revelado sigamos el dinero está en la lista también Armando de una vez dicho que había que enviar material informativo y construir una fiel audiencia ustedes son fiel son leales o desleales conmigo eres leal aquí trato de conseguir una lista leal no engañar a la gente y dándole material gratis mira lo que estoy dando cuánto cobro hoy nada y cuántos seminarios he hecho webinarios dando 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 no cobro cuando venden algo para reconocérmelo podrían comprarme algo pero doy 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 y la vida dicen que la vida me lo va a recompensar y Dios te va a bendecir yo sé yo sé yo sé que Dios no tengo pena no tengo miedo entonces yo doy doy porque la vida dice que lo va a reforzar así que es un es algo mental eso el que no tiene dinero es porque no da porque la ley dice que si tú das vas a recibir no tengo plata no das mucho entonces te acabas de delatar usar PLR y montar productos digitales 100% únicos lo que les dije es lo que estoy haciendo no, pero es lo que hacía para construir mi negocio hacer videos que eso atrae distantes gratis vía YouTube desear hacer eso mi mentor lo hice y ahí está el video de la foto de la nieve ¿viste? ¿tiene lo de acá lo que estoy diciendo? imagínate los millones que me genero 300 dólares por ser duro con mi diablito dentro de mi mente y decir yo no voy a tener miedo voy a hacer un video que me da pena y voy a construir una página web fea y voy a ver si la gente al menos me dice algo y boom 50 centavos un email dos emails tres emails y empieza a crecer adivinen me han tratado de tumbar hay celosos en todo Shakira tiene sus celosos Donald Trump tiene sus celosos Eric Colen tiene sus celosos todo el mundo tiene sus celosos seguro que Alberto tiene celosos por vivir en internet y sus amigos trabajan como locos y él vive en su casa con su bella esposa todo el mundo tiene ese cada uno tiene Maxito es lo que pasa pero me dije que hagan lo que quieran yo sé quién soy así que pueden inventar lo que quieran yo voy a seguir yo voy a seguir siendo quién soy y la verdad va a salir a la luz solo la gente que son bastante inteligente se darán cuenta los que son idiotas no se darán cuenta y pensarán que soy una estafa perfecto eso se hace y se filtra y cuando me han dicho también hasta Jesús lo han odiado hasta lo han matado ah entonces si Jesús que era perfecto lo han odiado entiendo mentor hablaba con gente me pueden odiar a mí también no soy nada perfecto como Jesús sigo veremos lo que pasa y mira que nadie me ha tumbado tumbado pueden inventar lo que quieran así que yo seguí pero hay gente que esas cosas tienen esos miedos y si alguien me odia y si alguien me habla mal y si alguien no lo voy a hacer esposa no hay plata pero es que tengo muchos miedos y no puedo salir adelante vamos a seguir pobre toda nuestra vida pues no la plata está la plata está y lucha por tus sueños y los de tu familia pasará lo que pasará no te van a matar eso no eso lo hemos hecho bueno ¿quién ha comprado más de 10 productos míos o promocionado por mí de Jirizu todo eso más de 10 productos entre 10 dólares y mil dólares y repitan y repitan y repitan eso me importa este no este sí este no este sí hay varios que compran y compran son una fuente de aporte aquí a la gente ayudo mucho con lo que puedo más de 11 productos muchos seguro muchos vamos a empezar aquí ¿quién ha invertido más de 300 dólares conmigo? ¿quién ha invertido más de 300 dólares conmigo? lo hemos hecho un poquito así vamos un poquito más mil dólares la gente que ha gastado más de mil dólares yo 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 oh cinco mil dólares están bien ¿te ha pasado el botón? sí sí Eri yo seguro seguro que no sé cuánto habré gastado pero cinco mil seguro entonces ayudas mucho a los que pagan solo 10 dólares para mantener mi promedio claro claro pasé un buen promedio ahí por supuesto Eri es una muy buena persona para mí para nivelar más de cinco mil eres uno de esos y todo eso lo estoy logrando sin pagar publicidad el diez mil que he pagado no es para construir más lista eso lo tengo cubierto si crecí sola el diez mil es para crecer fanpage hago publicidad en fanpage esas cosas pero no es para decir que va a crecer la lista entonces yo literalmente si soy honesto conmigo mismo sin ustedes aquí toda la plata que gané en el 2010 hasta hoy literalmente yo he gastado menos de mil dólares en todos ustedes porque yo sé honestamente que lo que es son pruebas en facebook de una cosa la otra la otra sí pero para mi lista nada que ver la lista crece sola y lo bello es que cuando quiero promocionar algo boom ¿qué pasa si mañana hay un jibizu una herramienta de lujo total que nunca nadie ha visto que ni yo y estoy enamorado y somos inteligentes eso va a catapultar eso va a ayudar igual tiene 30 días de garantía quien se arriesga todos pueden arriesgarse listo yo lo único que tengo que hacer es no gastar ni un dólar yo toco yo mando un email yo hago un video que ya pasé la época de tener miedo a hacer videos y hago un video lo promociono diciendo cómo es la cosa boom otra vez 20.000 30.000 40.000 dólares literalmente así cero de publicidad yo no gasto nada con la lista de 2010 realmente realmente disculpenme porque hay que ser estúpido para no tener una lista disculpenme porque me lo han dicho así en la tarima hay que ser estúpido hay plata 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 perdida de no tener una lista hay que correr rápido 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 la lista que sea la lista de lo que sea es increíble la plata que da una lista y no solo de intermarketing yo hablo con gente diferente que tiene dieta tengo clientes de ustedes son alumnos míos lista de dieta lista de bueno salud mucho de salud y venden y venden porque que banque está lleno de cosas de salud la lista revenden si eres gratis no me sale nada y eso no que me dio eso hablando recién es estúpido no tener lista es estúpido por eso que lo tengo en la mente aquí es increíble la verdad que es tan sencillo pero tener una lista de una lista de 100.000 o 20.000 o lo que sea demora pero no demora tanto cuando tenemos herramientas yo sé cuáles son las herramientas que me ha catapultado todo entonces por eso que estoy ahí viendo cómo puedo ayudarlos quien tiene algunas ganas ahorita de tener una lista no quiero que nadie sea estúpido aquí yo lo sé pero quien tiene unas ganas ahorita de decir voy a inviarte una vez y hoy será mi última vez porque como dice yo te juro por Dios que no miento no cuesta más nada nada mandar email a la gente y compra eso y compra eso y compra eso ustedes no están viendo que la gente me están comprando ustedes crean que si hoy quiero vender algo hay chance así que alguien me va a comprar algo la misma lista 2010 quien cree que si quiero vender algo hay chance mínima mínima que yo venda algo y porque no me va a gastar nada otra vez porque puedo otra vez facturar 20 30 40 mil sin nada que injusticia que ustedes tienen que cada vez que quieran hacer plata tienen que jugar su dinero apostarlo en facebook y finalmente les costó 500 de publicidad y sacaron 100 dólares no esposa perdimos 400 dólares era un super producto que no tengo lista así que me costó buscar gente entonces yo busco gente por ahí por allá y la mayoría no están interesados porque no saben quién soy soy nadie en este mundo por el momento del marketing así que nadie confía en mí y al no conocerme se queda ese hombre lo vende yo no voy a darle 50% de comisión a ese hombre gracias cierran la página abren otro navegador compran 100% va al dueño y el afiliado el afiliado que pagó publicidad el otro se enteró por él perdió la comisión porque la gente a veces no le gusta dar comisión a alguien que no saben quién es y para qué dar plata hacer ganar plata a un desconocido la prueba la tengo llame vamos a pausar cinco minutos si quieren llamen a sus amigos y dirán que tienen un software que puede ayudar hacer mucha plata por internet y estoy vendiéndolo ahorita me van a dar 50% de comisión que es comprármelo dale dale hermano dale amigo dale dale tú crees que tus amigos que te quieren te adoran te aman te lo van a comprar muchos no la mayoría no les gusta ayudar a los demás y si no hacen eso peor si es un nadie ustedes hacen un nacido pillado no ponen su cara hacen exactamente para que la gente digan quién quién ese hombre y por qué entonces quitan eso limpian cookie van compran directo y tú te perdiste tu comisión no todo el tiempo hay plata que se hace con cepillado claro 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 pero hay gente que lo hacen porque yo lo hice yo yo hacía cuando no entendía bien la mentalidad de eso y cuando veo que es alguien que no se está esforzando no gana plata yo sé que el dueño se ha matado un año sacando un producto y el afiliado se mató nada hoy agarro una promoción 50% de comisión wow agarro un enlace pierdo lo voy a pegar honestamente soy un hombre muy de corazón muy de corazón bien educado si la empresa detrás trabaja un año no voy a decir seis meses mínimo seis meses elaborando un software o un curso y tiene empleados y está dispuesto a dar la mitad de su ganancia a un afiliado que tendría que hacer al menos un poquito el afiliado para que esté a la par con seis meses de trabajo seis meses sin ingresos luchando día y noche para fabricar este software más los gastos de comer y vivir y todo eso durante seis meses y los empleados están empezando el día número uno con una pérdida de no sé cincuenta mil dólares y a ti te dan la mitad de la ganancia afiliado no crees que es un robo ser afiliado promocionándolo sin tu cara sin bonos sin nada sin mostrar que tú al menos te esforzaste tú también la empresa se esforzó seis meses yo honestamente no me esforcé seis meses pero me esforcé tres días día y noche y te saqué bono uno bono dos bono tres bono 23 bono 28 bono 33 ahí está yo estoy tratando de darte al menos un valor de cincuenta mil dólares yo también ellos dicen que si eso puedes costar cincuenta mil dólares yo te voy a dar cincuenta mil dólares yo también de bonos así que cuando vas a comprarlo cálculo que ellos dueño y yo valemos cincuenta cincuenta porque ellos se mataron seis meses yo también me maté durante unos días y te preparé un súper paquete que ellos no cubren y yo te cubro todo eso así que si tú compras este software cien mil bonos estás condenado a morir en el intento de hacer plata con este software te va a ir muy mal porque Dios sabe que este software sin ayuda no sirve oh entonces yo invertí una semana de mi vida y te preparé todos esos bonos que son no son estupidosos estupidos de bonos estupideces de bonos son cosas que te van a ayudar hasta tengo profesores bla 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 yo merezco mi 50% esos afiliados nunca pierden plata nadie se les borra sus cookies pero hay afiliados que se esconden maldito miedo y se esconden de todo y tratan de pegar a ese afiliado y la gente no saben por qué no venden pero se le chupan el cookie y boom compran al dueño el dueño se mató seis meses este hombre ¿qué? solo pegó el enlace se va directo a la página del dueño ¿dónde está la página del mismo afiliado prometiéndome ayudarme con eso para que él gane la mitad? eso vale 200 dólares este hombre merece 100 dólares ¿qué hizo para ganarse 100 dólares? no hizo nada yo voy dando al dueño que lo merece y lo trabajó duro ¿quién ha pensado así cuando compré eso fue? yo lo hice durante años y por eso que cuando veo que hay promociones en mi gmail yo ¿cuáles son sus bonos? ¿eso? no, no, no me gusta el software voy directo lo compro directo pues si no dije hey buena idea ese software hay facebook se que se paró facebook se da yo no voy a poder seguir facebook así que la gente va a dar grabación después ¿qué decía? ¿qué decía? que lo habías hecho varias veces ir directamente a a comprarle ah sí sí entonces veo un producto en el gmail wow ok lo voy a comprar pero no está afillado yo pongo el producto bonus y busco quién tiene mejor bonus de esto y si no veo nada por el momento paso directo al dueño y si no voy con el mejor que da mejor bonus y busco en google bonus tal cosa bonus tal cosa así que si tú quieres amigos amigos amigo ganar un platal por internet dé a los miedos y asegúrate de ganarte tu comisión haz que la mereces cada vez que la vas a merecer dios sabe eso y te la va a se va a caer en el cielo esa plata te cae y dice wow mira esa aprobación mira esposa mira cuánta plata dos mil dólares no puede ser de dónde qué hice lo que hiciste que hiciste la cosa correcta lo hiciste mejor que todos los demás que tienen pena y miedo construite una lista manda a tu lista y tu lista no te va a comprar si alguien este alguien está en dos tres cuatro listas dice Eric me lo mandó Juan me lo mandó Roy me lo mandó no no ok a quién lo compro tú tienes que ser mejor asegúrate de ser mejor punto no hay otra opción ser mejor ser mejor es muy fácil hoy en día porque existe mentoria777.com si no les enseñó SMAO cómo se llama Alberto ¿eh? dentro de mentoria tú estás con tu e-commerce flotando y subiendo les ayudas a SMAO en todos los detallitos ¿eh? sí sí Eric sin duda los trucos que enseña es para salirse totalmente de lo normal recuerdo antes cuando estabas hablando de ese tema de que yo estuve buscando una herramienta que entregaste de forma gratuita y yo la estuve buscando y costaba 60 al mes quien esté dentro de la mentoría pues no sabrá a qué herramienta me estoy refiriendo 60 al mes y tú la entregaste gratis y pues bueno ahora todo a implementarlo de forma gratuita e incluso hasta mejor que la de pago así que no la mentoría pues ayuda a salirse totalmente de lo normal y bueno destacarse y facturar mucho más de lo normal excelente excelente wow así que no un segundo bueno excelente muchas gracias por eso mira las preguntas aquí que yo tengo las he preguntado les he dicho así que es muy importante que sepan que la lista es lo más importante es lo más barato que puede encontrar si tú piensas en el día de hoy o esta semana cuesta te va a costar unos cientos de dólares a lo largo construir tu primera lista empezarlo pero te quiero dar el truco para catapultarla al cielo increíble no te va a costar de por vida y tú te imaginas al fin al fin al fin haber empezado hoy y estar en el transcurso del año 2018 y ya amigo amigo no gastes más ni un dólar en publicidad apaga tu facebook haz que te bane de por vida irreputable no se puede más facebook google votame todo eso lo único que tienes ahorita es tu lista yo les pregunté quien abre sus emails al día un poquito para ver gracias a esto que me van a decir algunos los emails se han muerto eso no sirve el marketing por email te van a echar cuentos para poder vender otro software claro pero no te dejes engañar hoy en día sirven los emails porque yo leo mis emails todavía a diario lo que es importante factura hay cosas que necesito ver y ustedes también así que el email no ha pasado de moda imposible mentira eso te van a querer vender otro software que tiene que ver con otra cosa que no es eso el curso de facebook está bien pero el curso de facebook vas a tener que seguir pagando todo el tiempo a menos que seas un cliente y que con facebook tú capturas email para un día para pagar facebook para solo vivir tu lista yo si me voy seis meses ahorita de hecho no hago publicidad que no quien me ve mucho 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 hacer publicidad nunca con esto no lo ven porque cpa lo hago con facebook y lo hago con cosa pero para ustedes no tengo que hacer cpa no tengo que hacer facebook con ustedes es lista foto piloto es tan simple hacer plata es un botón robo mágico como dicen que no existe yo lo tengo se llama la lista eso es mi botón robo entonces yo vengo mira ustedes están aquí voy a tocar un botón a otra y boom la plata va a entrar no puedo hacer no puedo evitarlo aunque no quiera plata hoy va a entrar un montón de dinero no se dan cuenta pero va a pasar y no sé qué hacer no sé qué más hacer para que no venga no venga la plata viene a la fuerza no 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 me empujan y ya la plata entra es así así que vamos a ello hay gente que no tienen 100 niveles solamente para saber ya voy a enseñarle algo wow ¿quién aquí no tiene ni 100 niveles en una lista para empezar a facturar algo para vender algo cualquier micro nicho 100 niveles hay gente que no tiene ni 100 niveles sí haría bastante gente diciendo que yo que yo 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 no tengo ok me falta una cosa antes de pasar a mi compu sé que demora pero ¿quién está súper aburrido? medio aburrido poco aburrido los poco aburridos no quieren hacer plata podrían irse ya de una vez la mayoría se quedan si me quedo que estoy enfermo y tengo hambre imagínense deberán querer hacer más que yo ¿y cómo? ¿por qué la gente no hacen plata? la mayoría fallan 95% fallan no quieren mentores piensan que es caro un mentor ¿quién ha pensado que comprar acoso es caro? es mejor hacerlo solo soy inteligente Google es gratis YouTube es gratis me voy a defender lo voy a aprender yo solo hay gente que piensan así piensan así quizá por no tener dinero pero saben que es con dinero que hacemos dinero así que van a tener algún día que encontrar dinero para hacer dinero y luego ya arrancar todos los negocios se han hecho así por eso que X-State lo que llamamos bancos si no si no sería así el concepto de la vida no existirían los bancos pues para guardar nuestra plata también pero son picaflores compran varios cursillos y van de video en video en YouTube son picaflores hay una paro que se llama picaflor entonces yo llamo a esa gente así y no no pueden hacer plata ni con CPA ni con ICOM porque poquito ahí poquito allá poquito ahí poquito allá y estoy saturando la información ya no sé qué hacer tiene un cerebro chiquitito ¿cómo se saturó? si Dios te lo dio tan grande y dice que usamos ni 10% del cerebro no sé no sé qué le pasa pero ¿cómo esto para saturarlo? imposible entonces hay que cuidarse hacen solo lo que les parece pero es aprender practicar y por eso que muchos saben como yo desde 10 años que tienen que tener una lista lastimosamente 10 años han pasado yo pude facturar quizá casi 10 millones y ellos no han podido facturar casi nada o nada lo malo es que los dos lo subimos al mismo tiempo que había que hacer una lista que se han perdido por no obedecer a su mentor hay gente que saben desde años que hay que hacer una lista yo lo digo desde años lo odiaron por más tarde más tarde más tarde antes de hacer CPA de ICOM lo que sea concéntrate en la lista la lista cuando estarás en el hospital durante 3 meses y no puedas pagar tu salida lo único que tendrás que hacer es así agarrar tu celular y mandar una promoción y tocar y boom 3.000 veces chao me voy del hospital es tan sencillo no tienen que hacer una promoción CPA y matarse pueden hacer plata rápidamente con una lista es increíble no se montan una fórmula propia según sus aptitudes yo hice mi negocio a mi manera quizá lo hice más profesional que uno va a querer ser profesional a mí me gusta el público quizá no te gustó a mí no me gustaba tampoco pues hoy me gusta no sé quizá me gusta por culpa de ustedes me han felicitado tanto Eric sigue adelante me gusta Eric podría sacar eso y eso ok 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 me quieren me quieren wow wow soy grande hey me quieren mucho y subí sin querer pero yo tenía miedo tenía el mismo miedo que usted es seguro todos nos pensamos feo en la cámara todos 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 y finalmente cuando la gente no vean la belleza ven el corazón ven como tú hablas ven tu carisma nada que ver con belleza wow la gente me dice están me están pidiendo más y más y más sí señor les hago un video pronto pronto ya no tengo pena de hacer videos Augusto ¿tú tienes miedo de hacer videos? absolutamente no pero así es la verdad al principio fue el miedo más grande que me tocó enfrentar al iniciar con internet el video y de hecho me queda bien grabado porque eso fue uno de los ejercicios que realicé en Gurú Millonario era hacer un video y era totalmente el miedo a la cámara el hacer el video en sí el miedo tan solo hablando de cosa técnica de cómo producirlo cómo hacer que el video quede bien un HD o sea honestamente creo que la mayoría van a pasar por este proceso de el temor a lo desconocido pero una vez que comienzas a cobrar confianza haces un video dos tres empiezas a sentirte cómodo y a la vez más natural entonces creo que de a poco hay que lanzarse a la piscina meter un pie luego dos y cuando menos lo recuerdes ya vas a estar haciendo 200 300 400 videos sin ningún problema entonces aprovechando ese tema del video sabemos todos aquí que la plataforma de YouTube es gratis puedes abrirte un canal gratis no te cobran nada y puedes comenzar ahí a subir tus videos tu material y créeme que por un lado o por otro vas a comenzar a agarrar confianza tú mismo y eso te permitirá aprovechar esa habilidad adquirida para poder generar ingresos con internet entonces honestamente la verdad el hacer videos es un factor clave para poder producir dinero en internet sea que esté tu cara o que no esté tu cara básicamente el video hoy en día es lo que más funciona lo podemos ver muy sencillo en Facebook Facebook YouTube Facebook ya hay mucho más video entonces pues bueno porque no hacer caso y comenzar a enfocarnos en producir videos o material informativo en videos eso nos ayuda bastante excelente excelente la gente no lo grande en éxito mira si vas a Shopify y tú buscas a ti not selling en el foro de ellos o sea no vendo nada no vendo o no está vendiendo mi tienda digamos not selling niñez mira 23.666 hace 2-3 días resultados la gente se quedan como locos pero a mí más grande sorpresa ¿qué dice Abao en el cuadro más grande? Abao de making account uno contestó a un señor y dije para show ok o no sé qué construí una lista de email y vende y vende y vende a través de marketing gratis yo no lo dije yo el primer el primero que está saliendo es este que lo cura en 2012 ustedes no pueden decir que no saben que hay que crear una lista y la gente mira están haciendo e-commerce y vendo no sé estoy vendiendo una taza de café de aliexpress y no tengo lista y tengo que pagar 5 o 10 dólares hoy vendí 2 o 3 tazas está bien quizá hice plata vamos a decir hice plata un poquito mañana si no pago pues dan ¿cuánta plata voy a ganar? nada estoy amarrado hasta mi muerte a pagar a facebook para hacer plata con mi taza de café entonces acumula 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 cada vez email 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 un día vas a poder parar el facebook y tu e-commerce va a funcionar haciendo nuevo gadget una cosa espectacular que tenemos una promoción este mes o esta semana tal cosa solo lo mandas a tu lista de email boom cero dólares de inversión recuperas ROI positivo eso se llama puro ROI positivo todo lo que entró es ROI positivo pero la gente se quedan 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 en Shopify que no funciona y ¿cuántos fallan? 95% fallan con eso y empiezan con 27 al mes su Shopify y al mes dos meses buscan Google las tiendas no existen Shopify esperando el pago esperando el pago nadie quiere pagar Shopify no hacen plata ay no hacen 29 tú puedes creer no pueden ni hacer 29 con un mes de Shopify un mes de venta dentro y no pueden cubrir 29 dólares es increíble receta de millón ¿quién quiere hacer e-com un poquito pronto? estamos por sacar algo no hoy antes de navidad vamos a lanzarnos a Shopify con algo exagerado anota eso ok y después nos vamos a mi computadora no vendes tráfico a tu tienda nunca oye lo que estoy diciendo ahorita es parte de un curso que debería vender mil dólares así que si tú viniste aquí y sientes que no has aprendido nada todavía no ha valido la pena estar en este webinario alguien que piensa eso honestamente que no ha valido la pena todavía no ha aprendido nada no se ha motivado nada salí y perdí mi tiempo con esa cosa puede pasar puede pasar pero si te ha pasado ahorita con lo que te voy a dar te acabo de caer mil dólares en tu casa haz lo que te estoy diciendo ahorita y este webinario fue un valor de mil dólares literalmente porque te va a disparar por el futuro tu e-commerce es el contrario de lo que te van a decir en YouTube y muchos cursos pero hazme caso como hice caso a mi mentor en ese tiempo no en días tráfico a tu tienda nunca para que tener un Shopify entonces ni idea tengo preparate un embudo de hasta tres productos ok harás una fortuna con los productos número dos y tres las ganancias del producto número uno sirven a pagar la publicidad la mayoría de la gente que fallan en Icon están pagando día a día la publicidad y solo venden de Facebook a la tienda Shopify donde no deberían hacerlo mandan la gente a un producto la gente compran no compran compran no compran lo único que pueden hacer es cubrir sus gastos de publicidad y dicen eso es una mierda no sirve porque gastó 10 ganó 10 gastó 100 ganó 100 y al final no sirve eso no es nada rentable Icon porque la publicidad que te cuesta tanto llevar a que compren el producto uno ya se te fue no hay ganancia la única manera de hacer plata en este mundo es a la persona que compró el número uno ¡hey! no te vayas sería la cosa más estúpida de tu vida quédate aquí que tengo la oferta irresistible número dos y va a valer tanto pero ya que estás aquí con la tarjeta en la mano y se te quema la mano el dinero en la mano te conozco Moscú ya ya te tengo esta oferta que está 70% de descuento lo compran de emoción ¡hey! no te vayas otra vez sería estúpido mira la última oferta producto número tres ya te puedes ir en paz ya te voy a soltar esos dos productos dos y tres es lo que te hizo el millón este año cientos de dólares pues miles de dólares lo cual no podías ganar nunca salir a flote no podías ganar Roy Positivo nunca y gracias a eso ¿cómo hubieras hecho si mandas la entera a tu tienda? al menos que tenga plugins sofisticados que cuestan 200 al mes que conozco y que he comprado que hacen que cuando compran uno se le ofrece el dos y el tres pero están mal están en una tienda donde el ser humano Dios dio la fuerza a esos dos de ver mil cosas un billón de cosas al mismo tiempo están ahí y ven toda la pantalla al mismo tiempo así que están viendo el producto que tú tienes ahí para Baudzi otros productos relacionados con este otros productos que la gente han comprado testimonios y bla 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 este no le gustó este dice que demoró 60 días llegar que basura se van olvídate de la tienda lleva a la gente a una página embudo donde lo único que pueden hacer es comprar no hay más nada que hacer ahí no pueden perderse y solamente es motivación 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 cuando quieren comprar hey espérate agregamos eso también aprovechalo ya está dale hey aprovecha sí, sí dale compra todo acabo de dar un mil dólares a todos que opinan si no lo hacen es su problema pero con experiencia de muchos 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 los únicos que están en el top 5% del icon es lo que no dicen es lo que hay que hacer y tú tienes que pagar un curso caro para saber lo que acabó de eso haz caso como dice caso mi mentol hace tiempo y vas a ver que vas a ganar mucho 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 dinero y no está inventando nada cómprate cosas a mil dos mil tres mil te van a decir eso y Eric me lo había dicho porque pagué mil dólares no es más complicado que esto después arréglate un embudo y invéntate todo en Google eso se busca esto que hice esto que hice yo cuando no sabía crear una squeeze page Armand Moreno me dice que acá se squeeze page no me dijo dónde cómo créate una squeeze page ok perfecto me arreglaré gracias 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 eso valía tres mil dólares está bien gracias gracias ya me arreglaré me diste el truco la receta ya busca en qué supermercado busca el chocolate yo no buscaré eso asegúrate que el distante no se distraiga lo que dije ya el ánimo se levantó ofrece opciones de pago no solo Paypal muy importante muchos están fallando porque no tienen otra opción que Paypal piensan que por usar Paypal mundialmente en su país piensan que tienen que usar Paypal solamente pero muchos 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 en el e-commerce no tienen Paypal así que pierdes mucho dinero con eso ok en este mundo hay dos cosas que podemos reducir que funcionan más descuentos cupones y escasez se resume a eso ustedes se deben llevar a veces por unos descuentos o cupones ¿quién adora los cupones? descuentos o descuentos ¿quién ha caído en la mano del diablo? me parece la expresión con la escasez y le dice que quedan dos asientos copa airlines y tengo que comprar un boleto ahorita y un asiento lo compro lo compro lo tengo que comprar porque es la fecha que quiero viajar me ha pasado y me sigue pasando me hacen eso todo el tiempo pero al mismo tiempo creo que es verdad juegan sucio si es sucio quizá no lo es pero si lo hacen lo hacen bien porque después regreso hoy no hay más me lo perdí era real ficticio quizás tengo que esperar mañana o me cambio el compo o no sé qué hay uno más así que es delicado y no sabemos si creerlo o no ¿quién ha caído en eso? todos ¿qué tal si les ayudo a partir de hoy a construir una lista basado en las dos cosas que en 2018 se resume a esto descuentos cupones regalos y mezclado con escases es que no estoy seguro si muchos están listos a capturar email ¿quién le gustaría no tener que hacer una squeeze page? ¿quién se siente un poquito mal de hacer videos? ¿quién se siente mal de hacer una squeeze page de un video por ahí un título llamativo por allá los colores el background el formulario todo eso ¿quién se siente no cómodo de hacer eso pero sí que hoy dijo voy a empezar a construirme una lista lo antes posible para semana buscarle alguien que me va a ayudar lo tengo que hacer si o si o si quiero tocar un botón y hacer plata 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 sin gastar nada ¿qué tal si hoy les permito tener acceso a una herramienta que no les obliga nada a hacer video nada a hacer una página web y es una herramienta que va con los dos sentidos más obligados de este mundo hoy en 2018 descuentos cupones regalos y escasez que quedan tanto disponible y te quedan tres minutos dos cincuenta y nueve obligar a la gente a tomar acción porque la gente necesita un empujón la gente está acostumbrada estar en el slo-mo voy a pensarlo no sé quizás tal vez entonces si les ayudamos a tomar acción ¿qué tal? nadie quiere perderse una oportunidad esa frase roja se explica se define en cuatro letras ¿quién puede decirme las cuatro letras de este? el primero que me lo dice para ver no ustedes ok bueno ¿alguien lo dijo antes de ver en el comentario? fomo fomo sí entonces ya la gente sabe en qué es nadie quiere perderse una oportunidad fear of missing out miedo a perderse algo así que la gente tiene miedo a perderse algo hoy en 2018 si alguien te llama para ver una película no vas a decir no y si la película es súper wow y todos mis 20 amigos dicen Eric te lo perdiste esa película después voy a tener que ir solo yo qué estúpido yo me voy a ir con mis amigos quizás si es mala para no sentirme mal y no perderme quizás pasa algo que podría ser wow el fomo me mueve el trasero el sí entonces todos vivimos de fomo hoy en día alguien te llama para algo tienes la oportunidad de comprar algo tienes miedo de perderlo y lo he vivido mil veces y los marketeros inteligentes saben que vivimos de eso porque Copa Airlines y American Airlines saben que el fomo funciona y saben también hoteles.com que cuando quiero reservar un hotel dicen que queda una habitación la quiero la compro enseguida porque de verdad que desaparece son ficticios reales creo están jugando con mis sentimientos ¿está bien? entonces ¿qué tal si jugamos este juego? ¿qué tal si les presento un nuevo invento del siglo? herramienta que va a cambiar para siempre tu marketing e internet ¿quién sin seguir dice que estoy listo? no importa Eric estoy listo te conozco Moscú no tengo que seguir voy a seguir porque ya termina aquí no vas a parar de usarlo con falta la C con CPA y con no vas a parar de usarlo a diario ¿te ha pasado comprar una herramienta que has dejado de usar? te juro que esta no vas a querer dejar de usarla ni un día de tu vida es más cada vez que no la vas a usar vas a perder dinero ojo te va a dar ganas de usarla a diario ¿verdad? tu lista va a crecer como por magia necesitas esto absolutamente me encanta me encanta si ustedes son seres humanos normales como los seres humanos que vienen a nuestro CPA y con los compradores de CPA y con les ponemos nos gustan los descuentos los regalos ellos también ¿cuándo es la última vez que tú hiciste un regalazo a tu gente de CPA o a tu gente o a tu gente de e-com tú dices para comprar tal cosa tú puedes recibir tal regalo hay muchos 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 que no piensan como super afiliado en bonos y en descuentos y regalos pero eso es el motor de todo el ser humano siempre piensa que lo que van a venderle es muy caro que es exagerado y que exactamente quizás lo suben un poquito demasiado arriba de lo que vale le ha pasado otra vez comprar algo y decir no sé eso no vale 97 eso no vale 300 eso no vale 1000 la única manera para que lo pueda valer es decirle todas sus virtudes y encima de eso tomar en cuenta que no están comprándolo están comprando tus bonos que si sería que no necesitan el software igual lo van a comprar porque quieren tus bonos y que si el software vale 1000 dólares dicen no quiero el software oye el software vale 1000 dólares mis bonos son nada no 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 quiero el software pero te voy a dar 1000 dólares porque sé que tus bonos valen 1000 dólares el software lo de menos no lo quiero wow les ha pasado eso conmigo comprar cosas que yo vendo etc muy buena tu charla muy buen producto que tú promocionas pero no lo quiero pero te voy a dar lo que vale porque quiero tus bonos eso es bien trabajado así que ustedes deben pensar así les puedo ayudar no se preocupen quien ha ido en casino aquí mínimo dos veces tres cuatro cinco seis aquí está lleno de casinos no es que voy mucho pero me gusta pasear tomar cerveza gratis y jugar mi suerte por 20 dólares quizás 40 si lo pierdo lo pierdo si vengo con 100 estoy feliz pero no me importa puedo perder 100 pero no lo pierdo casi nunca yo voy con 20 40 y no no soy para perder plata no me gusta soy más sobre la tierra y sé que eso la casa gana la casa va a ganar siempre y voy para perder yo lo sé pero si voy a un restaurante y me gasto 100 150 en la cena y eso es tonto dos horas se pasó y en ocho horas en seis horas tengo hambre entonces ¿por qué gasté 150 dólares? me digo eso voy al casino por un par de 100 soy idiota si gasto 100 dólares en una cena que en tres o en seis horas voy a tener hambre era solo para pasarla puedo ir a pasarla en un casino y gastar 150 igual en tres horas perdí el 150 dólares y igual voy a tener hambre mañana lo mismo da igual es un pasatiempo como cenar en un restaurante da igual así que me convenzo y voy al casino y a veces me tosé en dólares da igual que a ver cenar son mis loicas locas nos encanta jugar nuestra suerte ¿no? ¿quién le gusta jugar su suerte? ¿qué tal si les muestro a jugar su suerte hoy? la pregunta final de eso es ¿qué tal si reunimos todos esos factores a la venta del marquetero? imagínate algo que te promocionó hoy que tú puedes para construir tu lista incluir regalos incluir descuentos con expiración es un ambiente ¿se escribe así? ambiente creo que sí ambiente de casino emula la emoción de niñas o sea que la gente van a estar jugando y jugando y jugando dándote email 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 les atrapaste bien duro y la gente están ahí jugando su suerte rápido te digo las ventajas de lo que te voy a mostrar después de esto mismo son unos 15 ventajas eso te permite construir tu lista tres veces más rápido comprobado email 100% válidos ¿te ha pasado pensar que tú puedes construir una lista como a mí me ha pasado hasta la semana pasada 10 años llenándome de email falsos no todos falsos ¿qué vas a hacer con un email falso? no mucho entonces email no te vas a tener un sistema que te permite tener email 100% válidos ningún email que dice Gmail o Hot Yale como me se equivocan o alguien que te hace una 30 me quiero ganar el premio voy a poner erico arroba gmail.com eso no existe boom oh oh este email no existe tú tienes un sistema así tú todos los emails que tú capturas están prefiltrados hasta email detectado de spam de gobierno que están haciendo emails falsos para saber si tú vas a mandar un email a eso y declararte spam y ponerte en la blacklist de la lista de handweber y todo eso están creando emails falsos que llaman onnepot y tú por casualidad atrapas un onnepot y ya tú no sabes tú mandas un email a tu lista si este hombre mira manda spam pero oye no sabía tú tienes email onnepot ahí no sé qué es eso cuando te digo email 100% válidos es 100% válidos qué tal tener una lista hermosísima de plata nada de basura incrementa de mucho tus ventas no lo voy a leer todos antes te digo el título blanco tasa de conversión que nadie te puede dar super sistema sencillo de usar previene el abandono del crédito de compra plugin Shopify y WordPress trabaja con cualquier página web no tienes que construirte una página web olvídate de eso gran ventana sobre tu competencia recompensa a tus clientes actuales que tú tienes como yo tengo clientes herramienta número uno para el CPA y el ICOM reconocido como gran profesional te van a reconocer como un profesional con todo lo que vas a tener es increíble 100 plantillas hechas para no tener que construir tus embudos de venta y todo eso si quieres todo está pre-hecho vamos en vivo